Que escape my love cause it's yours No, no la casa Igual se aburren, hay que hacerles panoramas Oye, primero que todo La Raquel está estupenda Y me dice hoy en la noche Y dice anda vestirte Me dijo que ando con la bata de levantarse Pero a mi me encanta Me fuiste envidia En broma Yo le digo hasta hueona Yo quiero ser como tú Siempre en el que le pregunto Si va al gimnasio y me dice que no No, hago ejercicio en casa No Pero igual está desmarcada, quiere decir que... Sí, oye, no, empecé pilates. ¿En serio? Uy, pero yo nunca había hecho ejercicio. Oye, pero el dolor de los abdominales. Y te aprietas, ¿qué es? No me pueden tocar, no me pueden tocar. No me pueden tocar, pero con de todo. Qué bueno. Eso quiere decir que esos músculos... Es lo que me dijeron. Exacto. Ángelo se llama... Todavía te quedan músculos que no hay ocupado. Sí. Sí, también. Sí, parece. Oye, Pancha, tú estás además con Maja. Maja, me gusta. Maurito, ponme el Instagram para que la gente... Porque después me escriben a mí y me dicen, Pancha, dame el Instagram. Eso. Mira qué linda. Pancha ya está sin... Ah, no tiene... No, me puse un bikini. Oye... Generalmente ando sin sosten, pero... ¿Sabes que se ve tan feo? No, no puedes mirar. No, no puedo mirar. Pero me encanta la combinación de las botas con el vestido. Precioso. Sí. Estupenda te veis, Calla. Muchas gracias, amigo. Te ve muy linda. ¿Sabes qué? Y tú también, José, me encantan tus... Oye, ¿cuántos kilos has bajado? Dos. ¿Cómo no? No, porque antes no, no. Dos kilos, un kilo y medio. Cuando estás haciendo tu programa... Sí, ahora ha bajado un poquito más. No, yo creo que cuatro. Pero fui a jugar tenis el otro día, estoy empezando a correr, seda, poquitito. Gimnasio, amigo, también. Necesito generar endorfinas, eso es lo que me falta. Oye, no, increíble. Cada día tú tienes más pelo, ¿ah? Se me ha tapado, ¿ah? Sí, sí. Y es la maquinita. Por el programa me han llamado mucho por la maquinita. De verdad. Espérate una cosa. ¿Al cuánto tiempo te empieza a salir pelo? ¿Al cuánto tiempo? Bueno, la verdad es que te sale en todos lados, esa es la cuestión. ¿Ah, te sale en todo el cuerpo? En completo, claro. Barba, te sale... Ah, no me gustó. Pero, por ejemplo, yo era muy lampiño. ¿No solamente en la cabeza? Yo era muy lampiño de cara, ¿no? Especé a crecer, te crece pelo en la cara también y todo. ¿Y todo? No, en pecho no. ¿Tú te depilás? Me depilo, sí. ¿O sea, de aquí para abajo no tenés pelo? Nada. Lo que yo soy más pelu. ¿Qué de la brasilera, todo? Todo, como recién nacido. Como cuando me tiraron al mundo. Ay, ¿de verdad? Sí, no, yo no soporto los pelos. ¿A tu señora le gusta así? Yo me imagino que sí, por lo menos no se ha quejado. Ah, tú no soportáis los pelos. No soporto los pelos. Ni de las mujeres tampoco. No, no soporto el pelo público. Ese pelo me carga. O sea, usted... No. ¿Qué, no, qué? ¿Qué, qué? O sea, no, tampoco me gustan los pelos y además la verdad que me cargan los pelos. ¿Viste? Ay, pero un poco aquí el hombre, un poquito, a mí me gusta. Pero tú, por ejemplo... No, jamás. ¿Tú? ¿Qué, el láser? No, es que a cierta edad ya no nos salen pelos en las mujeres. ¿En serio? De verdad es una maravilla. Pero está la depilación definitiva también. Sí, pero yo no soy como nada, nada, nada. O sea, tú, capeletti. Nunca tuviste tanto pelo. Sí, porque de repente... ¿Ah? ¿Nunca tuviste tanto pelo? No, nunca, fíjate. Además, como soy nórdica, los míos eran rubios. Oye, yo menos mal existe el sal láser porque te juro que... Oye, maravilloso dicen. ...de acá caerá peluayo. ¿En serio? Pachó, los bigotes, te morí. ¿Tenés bigote? Sí. Ay, pero ¿cómo todas las mujeres tienen bigotes, pues? Ay, yo nunca me he depilado acá. Todas las mujeres, hasta a veces me decían pancha, se te notan los bigotes, las menciones. De verdad, ¿qué te decía? No. Mentira. Bueno, pero ¿sabes qué? Qué rico que estamos conversando con este tema de canzonquita. ¿Tú nunca diste besos a que te clavaban los bigotes de la... ¿De una mujer? Sí. No, yo creo que yo la clavaba más con los bigotes, digamos. Pero cuando yo... Bueno, ¿sabes qué? Aquí comienza... ¡Tal cual! Tal cual es presentado por... Te damos más, para que compartas más. Die Plus, potente bloqueador de grasa que ayuda a reducir peso. Tu familia más aristía, la mejor combinación. Romeo y Julieta, listo para el momento perfecto. No, es que esto es la mejor conversación que hemos tenido. Yo le estaba preguntando a la pancha, Merino, que cómo lo hacía, por ejemplo, en las teleseries. Sí. Porque siempre he dicho, ¿le gustará o no le gustará dar besos a los actores? No, no nos gusta. ¿A quién le va a gustar? Ay, pero si encontrás que hay uno medio atractivo... ¿Con quién te gustaba besarte en las teleseries? Nunca, yo te juro por Dios, desde chiquitita me enseñaron en la escuela de teatro que uno nunca se tiene que involucrar con los actores, menos en las teleseries. Pues yo nunca me gustó ningún actor. No, nunca, nunca, nunca te mentiría. Y por ejemplo... Sabaleta lo conozco del colegio. ¿Te besaste con Sabaleta? De chica me hacía bullying y nunca posto. Además que yo soy súper amiga de la señora. Y Sabaleta siempre estuvo casado y yo en ese sentido soy, pero así como... Respetuosa. Como hacha, ¿cachai? Súper respetuosa. ¿Nunca anduviste con un hombre comprometido, casado? Jamás, jamás. Y voy a golpear madera porque uno nunca sabe. Oye... Oye, pancha, pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo que siempre contaban una anécdota. Yo sé que me va a retar este... Sé que me va a retar y me va a llamar y me va a retar. ¿Quién? Pero que contaban la típica anécdota de Juan Pablo Saez. ¡Ay, hincha pelota! No, él... ¿Hincha pelota? ¿Ustedes se saben esa anécdota? No, a ver, cuenta. Que en el mundo de los actores, obviamente, tú te dais un beso... Sí, metía la lengua. Pero Saez metía la lengua. Ah. Los besos en la actuación, moviendo labios, pero con la lengua... Con la lengua adentro, digamos. Es la mentira. Porque hay un antes y un después, pues, en el beso. Correcto. A mí nunca me pasó eso con Juan Pablo. Sí, muy hincha pelota. Le tengo cariño, pero... ¿Por qué hincha pelota? ¿Por qué? ¿Por qué gorda hincha pelota? Yo no, si todo el mundo usaba... ¿Por qué? ¿Te jotea? No, pero en el fondo he trabajado con él en teatro y te empieza... Merino, no hiciste esto, no hiciste lo otro, no hiciste acá, cachai... Ah, exigente. Híncha pelota. Así, ¿ah? Pero no exigente, de hinchar las pelotas, no de exigir. De intenso, ya. Ah, mira. Pero es amoroso, buena onda, le mando cariño. No quiero pegar. Mira qué buena, me encanta la pasión. Aparte que me sacó una obra de teatro, que yo estaba contratada antes que él. Por eso también me lo fui. Me sacó una obra de teatro. ¿En serio? Mira las cositas que se van sabiendo. Bueno, pero hoy día queremos hablar un poquitito... Yo les voy a presentar... Simplemente voy a abrir el tema con esta imagen. A ver, a ver. Mi querido Pablo, ponga esa imagen, porque esta señora que les voy a mostrar a continuación... A ver, ¿qué dice? Ahí está. Su nombre es Emma... Emma Thorn. ¿A dónde ves el nombre que yo no veo? No, yo me lo estudié antes. Ah, lo estáis inventando. Lo estáis inventando. No, Emma Thorn, googleala. ¿Ya? La soltería, dice, la clave de la longevidad segura esta mujer de 116 años. Maravilloso. A ver, pero ella soltera, soltera, fanática. O sea, nunca, nunca... Estuvo casada hasta el año 38. ¿Ya? De su vida. Lo pasó mal y de ahí en adelante dijo, ¿sabes qué más? Se acabó. Mira. Yo soltera, voy a disfrutar, lo voy a pasar bien hasta que me muera. Y murió a los 117 años. Pero tuvo hijo, ¿no? Alguien que la cuidara. Si tuvo hijo. Sí. No se sabe. Igual punto, fíjate. Porque ¿quién la cuidó? Porque generalmente los viejitos duran porque están bien cuidados. A 116. A mí no me gustaría vivir hasta el 116. No, yo jamás. No, yo tampoco. ¿Hasta qué edad te gustaría vivir a ti? Mira, por mi hija la Chloe, mis tres hijos hasta los 80, no más. Pero así, ras. Yo pienso lo mismo. Sí, yo 75. Ah. Pero bien, bien vivido. ¿Cómo 75? Sí, me quedan con 10 años más listas. Yo también me gustaría 75, pero por la Chloe no puedo. ¿En serio, Raquel? Sí, 10 años más estoy lista. Pero si a los 80 todavía estáis bien. No, pero hasta los 75 para cumplir bien. Pero tú sabes que... ¿Ustedes han pensado cómo quieren que sea su funeral? Yo he pensado. Así como la reina Isabel organizó todo su funeral. Sí, pues. ¿Ya hay un protocolo para eso? Cómo querían que se vistiera, dónde pasaba la carroza, qué canción, dónde era, todo. Lo que pasa es que en el caso de los ingleses, tú sabés que hay... Yo lo organizaría. Hay todo un protocolo cuando se muere alguien de la realeza. Es increíble. De hecho, tenían un protocolo cuando murió Lady Di también. Y bueno, pero no me quiero meter en el tema de la realeza. Sí, claro. Me quiero meter en... Quiero llegar a esa longevidad. ¿Cómo? ¿Verdad? No sé, me cuestiono. Digo, habrá sido mejor que uno... ¿Pero cómo se entretuvo esta señora? Se entretuvo. ¿Cómo? Mira, ponle la foto de nuevo... Señor director, no sea ordinario. Fíjate en su cara, fíjate en su cara, vamos a poner la foto de nuevo para que tú la veas porque desde que se entretuvo... Ahí está la señora, mira. Ah, yo me imagino que la conocen. Y ahí está su foto de más joven. Sí, sí. Y la resta. Es que ya no le hacen ni las placas. Mira la abuelita. Entonces, ella se prometió a sí misma después de los 38 decir, ¿sabés qué? Yo lo voy a pasar bien, pero no me voy a emparejar con nadie. ¿Por qué? Porque quería mucho su marido. Porque sufrió, sufrió. Sufrió su relación anterior. Hay mujeres que han sido de un puro hombre. Claro, claro. Y vuelven a rehacer su vida. Ahora, la soltería tiene algo que es espectacular, a mi juicio, que es la libertad, que es decidir cuando uno quiere... No, pero la soledad, yo me muero. Sí. Y cuando estás recién separada, te juro que me acuerdo los domingos, o sea, le doy gracias a Andrea. De hecho, siempre le digo, mi amor, qué rico estar contigo, porque antes los domingos eran terribles. Te juro que solo acordarme me amio. Sí, eso es hey. A mí me pasa lo mismo que a ti, que hoy día los domingos me levanto y estoy... Qué rico. Y me pasa que, claro, que veo a los niños corriendo y digo, sí, pero me acuerdo esos domingos despertando como a las 12 del día, además como wasted, así como después de un carrer... La viviste en la soltería, concho. La vivía concho, pero por ejemplo, me acuerdo que... Te sacá y el sostén de la cabeza le decía, y pánate. No, no, no llegaba. No llegaba a eso. Ay, la pancha. Pero me acuerdo esas madrugadas, a las 4 de la mañana, cuando ella se tomaba el radiotaxi y partía, por ejemplo, para su casa y yo me quedaba solo. O sea, ni siquiera la iba a ir a dejar. Es que en esa época, no. Te pasaste. Es que habíamos bebido. Eso sí que no ordinaría. Habíamos bebido. Yo no podía tomar el auto e ir a dejarla. Sí, porque era responsable. Entonces le decía, vamos a pedir un móvil para que te venga a buscar y... Tú lo pagabas, me imagino. Pero por supuesto, pues sí. Acá no había Uber. ¿Estabais durmiendo hasta los 8 días? ¿No te gustaba despertar? Debo reconocer que en algunos casos no me gustaba despertar. ¿Por qué, Gordo? Es que me gustaba mi casa. Me gustaba despertarme solito en mi casa. ¿De verdad? Esa cosa de despertarte y mirar y que está al lado durmiendo, en algunos casos sentía que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque de noche era distinta de día. Porque no le gustaba la mina, porque era solo sexo. Era, claro. Entonces, cuando tú despertás y es como, ¿quieres que te traiga el desayuno? Todo eso no. El diario, todo no. No, menos mal a mí nunca me pasó eso. ¿Te asusto relajarte mientras duermes? No, no, no. No, te prometo que eso no. ¿Cómo relajarte? Ah, tira, qué feo. Porque sentía, claro, sentía que había... Exactamente, pancha, literal. Sentía que había personas con las que uno podía despertar así feliz, que abrazarlas, no sé, regalonear. ¿Qué te gustaba más? Que eran para la noche nomás, como pasar la noche. Porque dicen que en la noche los gatos son todos negros. No, y probablemente yo tengo que haber ido a la casa de alguien y que también me haya dicho, oye, ya, ahora ándate porque mañana me tengo que levantar temprano. También me tiene que haber pasado a mí. Es más, me pasó. Sí, porque cómo quedarse en la casa. A mí no me gustaba. A mí no me gustaba. Porque tu casa es tu casa. Un ropa interior para cambiarte y ducharte, algo. ¿Cómo vayas a salir ahí con el brillo el otro día a las seis de la mañana con brillo y salir del departamento? Bueno, todas esas cosas, imagínate tú. Tú metías ahí y de repente tenías ahí una relación con alguien. Ya, listo, sexo y después, ¿y después qué? Te da lo mismo pasar de largo y que vas a despertar al otro día en tu casa. Ah, ¿tú me estáis preguntando? No, estoy comentando. Ah, ¿estás comentando? ¿Qué tipo más deshumicada? Yo creo que la Raquel haya tenido una relación solamente de sexo. No. No, yo siempre involucro. Es conservadora esta señora. Igual que yo. Sí, exacto. Somos nosotros iguales. Ahora aquí tengo a dos blancas palomas. Así es, así es. Somos la excepción. No, pero mira, una vez, una en la India. ¡Ah, ya! ¿En la India? Cuenta, por favor, cuéntate eso. A ver. Ay, no, pero el otro día no lo quería ni ver. ¿Viste? Pero así ahogaste. Lo veía y corría, o sea, ya un asco. Y fue por puro sacarle celo a otro que me gustaba y que no me pescaba. Pero cómo, pero si, a ver, el ex también está en la India. Ah. Le sacan el celo, ¿por qué? Porque había uno que me gustaba mucho y que no, era como, él era demasiado libre, ¿cachai? ¿Ya? Se llamaba Silvestre. Se murió, así que por eso lo nombro y no es español. Fue un accidente, era divisa. Me encantaba, español, estupendo. Mamá cubana y papá español. Uy, buena convivir. Vivianivisa. Crespo. Mira, todavía me acuerdo cuando lo vi en la India en su Harley Davidson, no, tan lindo. Y no me pescaba y no hay nada mejor que sacarle celo con otro tipo. Pero a mí el otro tipo ni me gustaba. O sea, lo único que quería yo sacarle celo, irme de la fiesta en la moto con él y que él me viera. Y él me vio, porque casi se murió. ¿En serio? Sí, casi se murió y me fue a buscar y yo estaba justo con él. Pero no pasó nada, dormí en un bar de veros, no pasó nada así importante. Pero sí, después el otro tipo me dio una, o sea, me dio un hastío. ¿Por qué? Porque me andaba persiguiendo. Ah. Entonces yo no lo soportaba, no lo quería, o sea, no me gustaba. Pero Silvestre, ¿lo usaste? ¿Al final Silvestre te pescó? Lo usaste, lo usó. Al final Silvestre me pescó, sí, me pescó y bueno, pero lamentablemente después fue un accidente. Él era Ibiza. En España tuvo un accidente auto en Ibiza en el verano. Ay, qué pena. ¿Y joven? ¿Murió joven? Murió joven, murió 22 años, 23 años. Mira, qué alta. Era menor que yo, yo tenía como 26 y él tenía como 22. Mira, qué pena. A mí me costó harto, porque me dio pena, ¿cachai? Y me peleé con él, de hecho ese verano, porque teníamos una relación amor-odio. Y cuando me fue a dejar el aeropuerto le dije una sarta de pesadeces. Ay, qué pesada. Para que se acuerde de mí y para que la próxima vez me respete. Eso. Pero no hubo próxima vez, ¿pobre? No hubo próxima vez, te volviste y estoy nomás yo. Qué pesada, pobre. No hubo próxima vez. No, si ahora no, como que, eso me aprendí como en el fondo nunca, despedirte a alguien mal, porque uno no sabe la vuelta que tiene la vida, ¿pocachai? Mira, te voy a comentar una cosa. Yo hablo, a propósito de la soltería. Mira, yo hasta los 37, o sea, entre los, espérate, mira, después por el día, entre los 34. ¿Tú eras soltero? O sea, que habías las cuentas, fue gordito. No, entre los 33 y 38. Esos fueron mis cinco años de brillo, entre los 33 y 38. Mecano, full. Después de Mecano, después de Mecano, porque vino el matinal y ahí abrí los ojos y dije, qué gel, hice ocho años este programa y nunca hice nada. ¿A dónde la viste? Oye, que soy mentira. Pregúntale a Alex Hernández. ¿Tú crees que la gente en su casa es tonta? Pregúntale a Alex Hernández. Yo me aboqué a trabajar 100%. Me cambié al matinal y en el matinal empecé como a tener contacto con los chiquillos de Mecano, pero ya no tenía la responsabilidad de ser el animador. Entonces, de repente, oye, juntémonos, no nos vemos hace tiempo. Y te la empezaste a agarrar a todos. No, no juntábamos. ¿Tú me vas a decir que en Mecano nunca se alojó alguien en tu casa? Nadie. Que eres mentiro. Mientras hice el programa, jamás. La que la averigua que tú siempre sabes todo. De verdad, mientras hice el programa, jamás. Pololeé con una persona ahí, pero era un pololeo oficial. ¿Con quién pololeá? Con la Pamela. La Roa. Ah, la Roa. Pero fue un pololeo oficial, digamos, todo. Pero después, cuando me fui, ahí como que dije, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a salir. Pues estaba soltero y salí y ya lo pasamos. Aprovecharon. Pero me pasó una cosa increíble. De repente me pasaba eso que decía La Pancha. Estaba, había tenido un fin de semana muy intenso. Ya. Y el domingo me despertaba. Ahí típico que trae como a servir un jugo a la cocina. Solo. Mirar por la ventana. Solo. Silencio. Ese pito, ese pito del silencio. Ah, sí, es terrible. ¿Has cachado el pito del silencio? No te gustaba, querías estar acompañado. No, me da mucha pena porque además todos se juntaban el domingo en la casa de mi mamá. Iban todos mis hermanos con su señora, con los niños y todo. Y yo no iba porque decía, qué lata, no voy a tener tema de conversación y todo. Entonces me marginaba. Y esto fue varias veces. Y algún día desperté a los 38, nunca se me olvidó. Despierto una mañana y dije, voy a cumplir 40 años. Esa fue. Dije, voy a cumplir 40 años. ¿Qué he hecho de mi vida? Me empecé a urgir. Empezó a venir como una cosa como, voy a llegar a la mitad de la vida. No he hecho nada. He trabajado, he ganado plata, sí. Pero ¿qué he hecho por mí? ¿Qué he hecho? ¿Qué voy a dejar? Me empecé a cuestionar. Y ahí dije, bueno, es que me aburrí esta cuestión. Empezaste a buscar a la polola, a la mujer, a la esposa. Yo creo que se dio la situación, se dio la situación para que yo conociera a mi señora. Pero lo más importante fue que tomé una... ¿Te pusiste en busca de? No. Como que dije, quiero algo ya, ya no quiero estar como todo el rato le sean... Pero también pololeaste con la Mari Godoy. Yo ahí echaba las fichas que en el fondo se podían casar. Es que la Mari fue antes, fue como a los 32, por ahí. Amorosa la Mari. Un 7, pero éramos más amigos que Pololo al final. Pero me pasó esto y conocí a mi señora y ahí como que fue todo, como que nos pusimos a pololear, nos fuimos de viaje, papá, papá, y de repente volvimos de un viaje y estaba esperando guagua. Ah, mira. Entonces yo, lo primero que dije fue, se acabó esta historia porque ella vivía en su departamento y yo en el mío dije, ya, nos vamos a ir juntos porque vamos a tener una guagua y yo no quiero que la guagua nace acá. ¿Cuánto tiempo pololearon antes de la guagua? Como un año y tanto, un año y dos meses. Ah, bien, perfecto. Pero sí, pero fue, y ahí me acuerdo que nos fuimos a ir juntos, nació Diego y al año y tanto, viene el otro. No, he tenido pura guagua. Sí, pero los cuatro seguidos. Y después, claro, y después del 2018 nos casamos con los dos niños ya más o menos grandes. Entonces miro para atrás y digo que increíble, de los 40 para adelante el cambio de la vida fue impresionante y tiene que ver mucho también con que yo ya me sentía solo. Sí. Yo encuentro que la vida, el soltero, claro, todos dicen que rico y todo, lo pasan increíble. Sí, pero llega un minuto en que la soledad se siente y se siente fuerte. Pero tú dices, el soltero, ¿tú necesitas vivir con tu pareja en la casa? No necesariamente. No necesariamente. No, de hecho, yo creo que cuando uno, no sé, yo no he experimentado el estar separado a los 47, a los 50, 55, pero lo que veo, porque conozco, tengo amigos separados, es que les encanta esta cosa de que por un lado tienen su casa, tienen a sus hijos, fin de semana por medio, en teoría, o tuición compartida, etc. Y de repente hay fin de semana en que pueden estar pololeando tranquilos y todo, entonces como que combinan bien la situación, ¿achai? A mí, ¿sabís qué? A mí también, cuando los niños se van, también me bajaba el ánimo, pero ahora que tengo a Polo, a mi perro, a un labrador, como que ando con él, se van los niños, yo agarro al Polo, porque ahora fui, lo dejé en la casa de Andrea, en el departamento, y él se queda feliz y es como un hijo más. Entonces, estoy en el departamento de Andrea, tengo que llevar a Polo abajo, para que vaya a hacer su pipí, juegue con más perritos, como que uno necesita estar, no sé, preocupado de alguien. ¿Tú no tenés perro? No, tenía y se murió, nunca más, sí. ¿Nunca más? No, porque sufrí mucho, así que no, no. Pero están lindos los perritos. Sí, sí, pero no, no, a mí me gusta salir, he hecho llave al departamento y chao. Igual es compañía a un animal, es compañía. Sí, sí, pero yo sé. Pero ya tiene su compañía también. Yo sé, hay que aprender a ir solo también, a mí me gusta mi soledad. Sí, a mí también. Ay, lo más rico, llegar a tu casa y que nadie te moleste, silencio, hacer lo que tú quieras. No, eso sí, ahora, ustedes ya tienen, hay un tema que ya, la maternidad, check, ya la viviste. Tus hijos, grandes, independientes, bacán, listo. Te casaste, viviste, disfrutaste, experimentaste, te separaste ya. Por lo tanto, yo creo que usted, bueno, tú, sobre todo, estás en una etapa en que, en que ya, no, en que ya como que todas las cosas que uno va como experimentando etapas de la vida, las tenés superadas. Sí, porque las superé. Entonces, hoy día, estás súper resueltas. Sí, no, sí, me falta la puerta, hermano. Sí, así, como que me empezó. No, tenés todas las etapas súper superadas. Entonces, hoy día vivís como... Sí, yo ahora lo quiero pasar bien y, no, vivir la vida y pasarlo bien. Claro, ¿cachai? Ya crié, todo, grande, independiente, punto. Tú estás, ponte tú, ya, te separaste. Yo estoy criando. Sí. Estás criando, pero también estás en pareja y probablemente todavía pensáis si podrías vivir junto con la persona con que estás viviendo. Exacto. ¿Cachai? Estamos evaluándolo, pero nada apurado, si tenemos toda la vida. Fíjate que increíble estamos hablando. No, porque también hay otros campos de tú. Andrea no soporta vivir en casa. Ah, no le gustan las casas. Porque una vez le entraron a robar, se encontró con el ladrón adentro. Y tiene un toque que cierra todas las puertas, hasta la del clóset. Yo realmente quiero ir al walking closet, está cerrado. Pero imagínate en una casa, cuando está en mi casa, pusiste la alarma, cerraste esto, está asustado. Siempre asustado, a mí, a lo mismo, yo estoy acostumbrada. Y bueno, pues yo creo que estamos tan bien. Yo ahora tengo un departamento acá con mi clóset, todo, menos mal que tengo otro allá, ¿cachai? Con mis niños, cierro la puerta, me vengo con Apolo. Está rica la rutina. Cuando ya se haga monotonía, ahí vemos qué hacer. Ya, pero si no tuviera ya tu hijo, probablemente te sentiría ir más sola si vivierais sola. Ah, no, si yo no. ¿Cachai? No, es que yo siempre, mi primera profesión fue ser mamá. Yo siempre supe que quería ser mamá. Sí. Mira. Siempre, tú no. No, al principio. Yo era bien, jugaba las muñecas, me encantaba ser mamá. Bueno, todas jugamos las muñecas, porque el doctor y el papá y el mamá. Sí, pero como que cuando ella me preguntaba, ¿y qué queríais ser mamá? No, pero si eso no es una profesión, tenés que estudiar algo, ¿cachai? Como que a mí siempre como que ella me llamó mucho el tema de la matanea. Desde chiquitita. Desde chica. Oye, ¿por qué creíais de qué? No, tú como que decidiste, ya quiero tener hijos a esta. Sí, hijo, sí. ¿Pero es cosa te nació? A los 33. Igual. Y dices, ya tengo ganas. Sí. ¿Y qué te bajó? Pero si yo era soltera, pues yo fui una de las primeras de madres solteras de la televisión. Sí. La primera, diría yo, cuando me echaron. Porque de los hijos conocí libreta. Yo quería que mis dos hijos tuvieran el mismo papá. Tuvieran el mismo papá. Y así fue. Igual programé al hombre. ¿Lo programaste? Sí, lo programé, pero ya mi doctor, que yo lo amo, Juan Luis, alcalde de las comas. Sí, eso fue extraordinario. Me encanta, me encanta. Me dijo, ¿sabes qué? Ya íbamos a los 39, me dijo, dale nomás porque no busquemos el hombre. Pero igual yo tenía el cuento y me salió. Y me dijo, hombre, fue a hacer la ecografía. Tú sabes que yo hice todo un... Me preparé para que fuera mujer la Clara. ¿Ahí fue? Y fue mujer. Y me dijeron unos datos que parece que hay todo un tema de que el... ¿De la comida? No, de que parece que tienes que hacerlo en el día en que la mujer ya está... Exactamente. Un poco, un día después del día... No sé cómo es la cuestión. Pero ahí me acuerdo que... Vamos ahí, tenía que ser ahí. Claro. Porque el espermio del hombre dura más tiempo vivo. Hay toda una cuestión, más probabilidad de que sea mujer. De hecho, yo con Andrea habría tenido otro. ¿En serio? Te juro. Pero no quiso, no quiere tener hijos. Igual ahora estoy cansada. Digo, menos mal que no tuve otro porque... O sea, otro colegio, otro jardín infantil, otra guagua gatiada. Y para hacerlo bien. Sí, pero tú eres guaguatera. Sí, pero es distinto. Igual ya estoy cansada. Aún no te pide más cansado. Sí, voy a cumplir 50 años. Oye, ¿y congelaste óvulos alguna vez? No. ¿Nunca? ¿A quién? Si me quedan varas al tiro. Al tiro. La última guagua la tuve los 41. Ah, mira. O sea, capaz que tú tengas óvulos todavía. Oye, chicos, ¿ustedes creen que la sociedad castiga la soltería? Sí, acá te molestan por todo. A la mujer soltera, ah. Sí, yo creo que sí. Te molestan por todo. Te decían, ah, no tuviste hijos. Ah, ¿por qué un matrimonio? Porque tú lo tengo en un amigo que nunca han querido tener hijos. Y todo el mundo los presiona. ¿Por qué no tuvieron hijos? ¿Por qué? O sea, si estáis soltera. Sí, pero la soltería, digo yo, la soltería. Por ejemplo, hay un grupo de puros casados y hay una soltera. No es bien mirada en el grupo, la islan. Inmediatamente porque pueden levantarle el marido a la otra. El marido, por eso. ¿Y la separa también? La separa. Bueno, la separa más que nada. Yo tengo una amiga que sacaba, que se separó, y después se puso a bolear, y mientras estaba pololeando todas las amigas, los matrimonios, todo bacán. Pololeó como siete años. Terminó con el pololo y tenían una fiesta, entonces ella iba sola y bailaba al medio como con las amigas. Y todas como que la empezaban a decir, esta gaya le está coqueteando a mi marido. Sí, pues sí. Y le decía, amigas de toda la vida, bueno, vos le estáis coqueteando descargado a mi marido. ¿Qué estáis hablando? Somos amigas de toda la vida. ¿De qué estamos hablando? Porque vine sin... En la confianza también está el peligro, por lindo. Pero con una amistad que tú llegas como amiga tuya toda la vida, ¿desconfiarías? Ay, hijo, hasta la altura con todo lo que me ha pasado. Desconfío hasta de mi sombra aún. ¿En serio? No, y además, Ponte, tú serías alguien soltero. Yo a mis amigas se han separado, las apaño. Las invito. Ya. Pucha, trato de invitarle a amigos que nunca les gustan, te alegan, pero las apaño, ¿cachai? Sí, porque te dan pena, Ponte. Tú dices, oye, invitémosla, que está sola, no tiene pareja, o peleó, está solita. Ah, entonces le andamos buscando panorama. ¿A ti te pasa, por ejemplo, que de repente salgáis así con otra amiga y todo, y tú vais con Félix y decís, aquí me lo pueden mirar, me lo pueden zapear? Es que yo no me gustó salir en grupo a mí. Ya, perfecto. Ni tampoco ir a veranear en grupo. Listo. No, a mí no me gusta porque, mira, de tantos casos, mi amor, ¿Qué ha pasado? Claro, que son hasta padrinos los hijos, igual la correa con la comadre. No, sí, no, no. O sea, tú bien clarito. Sí, no, no. Perfecto. Sí. Ah, bueno, se da la vida. Tiene razón, sí puede ser. Sí, que mira, que viajan juntos, no sé. Esas parejas amigas de toda la vida. Que somos como hermanos, no, no, siempre pasa algo, siempre pasa algo. Tantas veces ha pasado, tantas veces ha pasado. Sí, sí. Ahora, estar soltero también tenía cosas entretenidas, para qué decir que no. Sí, pues hablemos cosas positivas. ¿Quién lo más entretenido es estar soltero? Mira, yo voy a... Que tienes tu espacio y ahí te invade todo eso. Eso puede ser uno. Yo tengo una lista acá que se las voy a enumerar. Que tú decides dónde ir y ahí no le rendes cuenta a nadie. Y ahora, la pregunta, ¿tú cuántos años tienes? ¿Yo? ¿Por qué? Porque dijiste a los 40, entonces estoy como calculando. 47. Ah. En 7 años hice mi vida completa. Qué heavy. ¿Cuántos años llevas casado? La década de los 40 para mí fue criar, criar. Y sigo criando y voy a morir criando. Sí, pero paraste el... No, sí, me... Ah, bien. Ah, mira, qué bien. Ya. Pero, por ejemplo, eso es muy importante. Pancha, yo... Qué rico eso de tu pieza, el control remoto. Si querías poner una serie y de repente te llevas y no escuchas un papá. No te has dormido con la tele, odio que has dormido con la tele. Bueno, hoy día pasa eso. Entonces, de repente se van, apaga la tele, porque yo de repente me puedo quedar viendo hasta la una de la mañana. Ah, no. Apaga la tele. Baja la tele. Sí, po. Pero, bueno, si no te estoy molestando nada. No, que la luz molesta, que mañana hay que trabajar. Molesta, molesta la luz. Hay gente que duerme con la tele prendida. Y lo otro que no puedo entender es gente que está casada y duerme en piezas separadas. No, yo me día piezas separadas. ¿Pero por qué? ¿Dormías en piezas separadas? No, me gustaría dormir en piezas separadas si algún día me vuelvo a casar. ¿Pero por qué? ¿Ahora está? Porque no quiero dormir con tele, no quiero que... O sea, no quiero ni roncar ni que me ronquen, ¿cachai? Quiero meditarme, dormía con mi música, meditación, ¿me entendí? Levantarme en la mañana, hacer mis decretos, conectarme con la piñal. Ahí tengo que salir de la pieza para no meter ruido, no sé, tener mi espacio, ¿cachai? Es que entonces es mejor vivir sola. No, no, hoy es ahí que yo tengo harta, amiga, que están durmiendo en piezas separadas, están felices. ¿A la edad tuya? No, más vieja. Más vieja. Más vieja. Ya, pero tampoco tan vieja. O sea, regalonea en un dormitorio y te vas a tocar más. 60 y ya duermen en piezas separadas. Pero se aman, o sea, se visitan y todo, pero a uno le gusta, ronca, duerme con tele, la otra quiere dormir tranquila, o sea... Oye, ¿cuándo te toca gente que ronca, ronca? No, un desagrado, pero hay tratamiento. Esa es mi posición hoy día, pero hay gente que, o sea, son verdaderos agullidos, ¿cachai? Es verdad, sobre todo los que tienen esta cosa, la apnea del sueño. Sí, con la maquinita. Con la maquinita, sí. Psiquiatro. Pero, por ejemplo, ¿tú, Bantxa, cuánto tiempo estuviste soltera? Así como soltera, ah, viviendo sola, no, pues ya llevo, ah, chica, ¿de qué etapa? Sin hijo, sin hijo. Yo me fui a vivir sola en la escuela de teatro, como a los 19 años. Ah, chica, chica. Hacía comerciales, tenía mi platita y mi papá también me depositaba mi billetito. ¿Y voy a ir a arrendar tu departamento? No, olvida, era terrible. Era puro carrete con la escuela de teatro, estaba siempre metida, olvida, la cocina está lleno de plato. Después le arrendé a dos compañeras la pieza, después una se fue, después otra le bajó de prisión. Y siempre tenía que volver a la casa porque yo siempre me iba a ir a granear. Y después volví a la casa de mi mamá cuando tenía un problema, después me peleaba con mi mamá de nuevo. Porque es distinto cuando uno gana plata y está ahí en la casa de tu mamá, aunque tengas 19 años, y si yo tengo el dinero para ir sola, me voy por la primera, ¿cachica? Ah, no, no me peleé, pero quise tener un gato y mi mamá no quería el gato. Así que me arrendé un departamento con el gato sola, ¿cachai? Perfecto. Pero no, lo pasé, además trabajaba mucho, así después, en la escuela de teatro que estudié ahí de luna a lunes, después haciendo teleseries, estaba todo el día trabajando, entonces... Soy Diego Moya, triatleta olímpico y cada día busco proteína. 12 gramos para correr 12 kilómetros por hora. 8 gramos para 800 metros libres. 20 gramos para 20 kilómetros en subida. Lonco Leche Protein, la familia de productos altos en proteína más grande de Chile. ¿Qué edad tenías cuando nos encontramos en la Torre del Paine? En las Torre del Paine. ¡Oh, no te acordás! Tenemos una anécdota tan buena. ¿Se encontraron en las Torre del Paine? Ahí tenía como 23 años. ¡Oh, claro! Chiquitita. Linda. Yo quiero la requerir una porque la admiro desde chica. ¡Qué linda la verdad! Pero ella se portó tan bien en una época. Bueno, siempre se ha portado bien, pero esa vez fuiste tan como honesta, tan... ¿Pero por qué se encontraba en las Torre del Paine? Fue como un mea mamá un poco. Que nos invitó a la revista Cara o Cosa Cara a hacer un trekking a las Torres del Paine. ¡Qué entretenido! Íbamos varias parejas fuimos. ¡Ah, tú estabas en pareja! Habíamos varias parejas. ¿Tú estabas en pareja? ¿Ah? Sí, tú estabas con Hernán. Sí. Ah, estaba con Hernán. Pero nos pasó como lo mismo. Había una también bien fresca de la revista. Yo estaba con Luciano. Claro. Cruz Coque. ¿Estabas con Cruz Coque? La Raquel, yo andaba... Ya no estábamos bien. Y la Raquel me dijo, ojo que esta le está coqueteando. Le dije, pero esa es horrible, es un bastón. No te hagas porque tiene apellido. Ya a estos le gustan las con apellido. Cosa, te le dije, ¿tú crees que me va a ganar? Me dijo, no, 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 ojo, no le hagas. Y yo no pesqué, pues yo me fui con ella siguiéndola y él se quiso ir a un trekking del francés. Ya. Y ahí va el otro corriendo estallos, lo vi por la ventana, pero volví a pensar y dije, ¿quién? No me llegaría al talón. Claro. La doña tenía toda la razón. Pero en todo caso me hizo un súper favor. Así que quedé. ¿Se quedó con ella? Sí, con ella y feliz, qué bueno, tiene una linda familia. Ah, ella es su actual señora. Sí. Con la Javiera. Sí. Pero encantadora la Javiera, a mí, yo le tengo harto cariño. Sí. Ahora, ¿sabes qué? Uno mira para atrás, te ha pasado que de repente decís, está aquí increíble. No es que uno se arrepienta, pero ¿cómo estuve con esta persona si somos tan distintos? Sí, claro. Yo no te imagino, monta tú con Cruz Coque. No, una que ver. Me encuentro súper distinta. Pero hacías linda pareja. Sí. No, son los dos, me imagino los dos, buena onda, buena gente. Imagínate su carrera política conmigo. Imagínate tú. Se la habría embarrado aquí el rato. Sí, pues no, no, nos encuentro como súper distinta. No, somos nada que ver. Tenemos otra ideología política, de pensamiento, de todo. Pero hacías linda pareja en ese tiempo. Sí, mira, él cumplió y yo cumplí en el fondo. Él me ordenó harto en una época a mi vida. Y también como que me tranquilizó esta cosa del carrete, salir. Porque con todo el training de trabajo que uno tiene, pucha, aunque queráis salir, aunque tengáis 20 años, no te podías ir a la fiesta, ¿cachai? No te podías ir a la fiesta. Porque tenía así una pila de libretos por leerte. Claro. Pero eso me ayudó harto y un súper pololo, buena persona. Yo me sentí como bien contenía en su época con él. Pero como todo, entra en la monotonía. Claro, igual que la Shakira. Y además teníamos, yo tenía 23 años. Ah, eran chicos. ¿El que ahora tenía también? Él tiene uno más que yo. Ah, mira. 24. Claro. Pero eran chicos. Y nunca más se vieron, ¿no? No, nunca más. Mira, yo le quité el salón. ¿Sí? Porque, claro, pues me piqué. O sea, independiente de todo, o sea, a mí me... O sea, mi ego, ¿cachai? Quedó dolido, ¿cachai? Pero después hice una terapia y me dijeron que tenía que perdonar a todo mi ex para volver a traer a alguien... Bueno a tu vida. Bueno a mi vida. Así que le escribí un mensaje, le dije que quería estar en buena onda con él y que nunca más lo iba a pelar, porque en ese cupo le hacía, pero la rutina de él. Sí, el poli... En aquella época. Apenas podía, le daba. Pero mira, todo está bien, porque en el fondo yo siempre quise hacer una carrera televisiva y tener mi profesión, mi vocación como comunicadora y siento que con él jamás la habría tenido, porque en el fondo volví a haber trabajado en farándula o sea, ser como yo soy. No podía, porque usted es un condicionamiento más formal, más conservador que no el mío. Y cuando le mandaste el mensaje, ¿te lo contestó? Me lo contestó, mi hijo, qué gracia, que está de acuerdo, que muchas gracias. Educado, pues sí, súper educado. Súper bien, súper bien. Pero hice ese ejercicio en el fondo como para, ¿cachai?, porque también hice... Me hule tanto de él, olvídate la verdad. No, pero es que me acuerdo de esa época de superadicia. Porque yo en eso me parezco un poco a la Raquel, cuando estoy picada me sale el demonio, no, ¿cachai? Pero... O sea, esta era tu escuela. Esta era tu fuente de inspiración. Sí, como mi hija, lo tío. Como mi hija, lo tío. Es una fuente de inspiración. Nunca voy a ser igual a ella porque todos somos únicos, pero todos tenemos fuentes de inspiración. Sí, sí. La Raquel también debe haber tenido una fuente de inspiración, tú, tú, todo. Todo. Pero qué rico, ¿sabes qué?, yo encuentro tan bueno poder hablar bien de los ex. Sí. Porque hay gente que termina, pero hasta... No, es que al principio uno los termina odiando, al principio. Y con el tiempo no se va reconciliando. Exactamente. ¿Tú con Eliseo terminaste bien? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡La pancha! Y faltó, y faltó. ¿A vos te lo soplaron? ¿No se te ocurrió? ¡No! No, si nadie nos dijo nada, te juro. Ah, sí. Sí, pues. Hasta antes de que... Pero ahora están amigos. No, antes nos llevábamos mejor, antes de que tuvieran los hijos y estuvieran con esta niña. Es que lo que pasa es que ahí hay un tema, porque cuando entra, rehacen las vidas, y esa persona que entra a la vida sabe que tú fuiste la ex, siempre le va a tratar como de que no se encuentre con ti. Ah, te tiene envidia. O te tiene... Claro, ¿cachai? Como que va a ser una... Porque además fue tan público, fue tan... Fue como el matrimonio televisado. Imagínate todo lo que vivieron. Sí. No, fue una linda experiencia, sí. Sí. ¿Cómo fue eso de estar en... En Europa? Ya, oye, ya, pero ya... No le preguntéis más porque no le gusta. Es que yo me imagino a la Raquel con un casco y una botella de agua mineral allá en... No, lo que pasa... En la Fórmula 1. A ver, lo que pasa, vamos a ser retrofarando. Ya. Lo que pasa es que, a ver, yo cuando conocí a Eliseo yo no tenía ni idea quién era... Bueno, yo sabía que era el piloto de Fórmula 1. El piloto y todo. Pero un día 28 de diciembre, yo estaba en el 60 Minutos, y Michael Miller dice, ¿sabes qué? Tenemos que casar a la Raquel. Entonces me dieron elegir Ricardo Acuña, que era un tenista, ¿te acuerdas? Eliseo Salazar y el otro no sé quién era. Y yo en ese tiempo estaba en pareja. Entonces me dice... Yo le pregunté, no, mi hijo, que elige a Eliseo Salazar, porque el único piloto es Fórmula 1 y todo bien. Y ahí llegó Eliseo y nos casaron. Salió como que si nos hubiéramos casado por el civil y todo el cuento. Ah, ya es. Pero nunca dijeron, nunca hicieron un desmentido que era para el 28 de diciembre, el día de los inocentes. Ah, claro. Entonces la gente pensó que estábamos casados. En eso, Eliseo se va a Inglaterra y debemos haber salido dos semanas. Y ahí él me dice, ¿sabes qué? Me dice, quiero que me acompañes a Europa a correr y todo. Y le dije, tú estás loco si llevamos saliendo dos semanas. Entonces me digo, es que si no, yo no me quiero ir sola y si no me voy a casar. ¡Cásate! Y podís creer, nunca me voy a olvidar que leo al otro día y viene Eliseo que se casa con María Eugenia de Diego, la primera mujer. ¡No! ¡Se casó! ¡Se casó y se fueron! ¡Ah, se casó! ¡Se casó! ¡Se casó y se fueron! O sea, ¿te dio la opción en algún minuto? Sí, pero yo dos semanas. Si yo era todo, yo era la lectora esa y me iba a casar. ¿Cómo la Argandoña se va a casar en dos semanas? Después ya, cuento corto, me siguió triviando. No, además que iban a decir, la Argandoña se fue de viaje a las dos semanas y eso... Sí, pero no. No. Y después pasó el tiempo y siempre me escribió, estando casado, siempre me escribió. Te escribía. Siempre me escribió. Y yo le decía... ¿Ah? Quedó con nada a la pasada. Eso yo no había pasado nada. Y... Imagino que se hubiera pasado. ¡No se va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ay! Me debe estar odiando la sociedad y me da lo mismo. Oye, entonces yo le decía, mira, si tú pretendes algo conmigo, yo cuando me case me voy a casar por el civil y por la iglesia. Ya. El vestido blanco no me lo quita nadie. Obvio. Así que si tú quieres algo conmigo, nunca te cases por la iglesia. Y nunca se casó por la iglesia. Y por eso cuando él se separa, nos casamos por el civil y la iglesia. Se casamos por el civil y la iglesia. Claro, entonces después yo lo acompañé. Yo me retiré del 60 minutos, yo fui a estudiar inglés, po, a Londres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? Y el inglés de Londres es más difícil. Me acuerdo que dijiste eso... Tuve la intención, me matriculé, todo el cuento. ¿Y estudiaste? Pero me acuerdo que te hicieron un móvil en TVN. Sí. Esto lo mostraron hace poco. Sí, hace poco. En blanco y negro, creo que sí. De acuerdo, perfecto. Bueno, entonces, tú sabes lo que es Londres de invierno a las 4 de la tarde. No te vienes. No te vienes. No te vienes. Yo no soporto eso. Y de repente, claro, yo arrendé una habitación, me acuerdo, donde la Susana Uneus, en Hyper Square. Después yo me fui a otro departamento sola. Y yo me acuerdo que yo decía, ¿cómo me vine para acá? Yo trataba de estudiar. Pero después en el International House, que era un instituto espectacular, habían españoles, brasileros, colombianos, venezolanos. O sea, lo único inglés eran los profesores. Entonces lo pasábamos increíble, porque íbamos de bar en bar. Y de repente, me dice la nana de Susana Uneus, que tenía un departamento maravilloso. Me dice, señora Raquel. Y con nana encima. Señorita Raquel, me dice, señora Raquel, la buscan. Yo me asomo por la ventana y veo un feroz Mercedes C506 con Eliseo Salazar. No. En Londres. En Londres. Y ahí me dijo que me había ido a ver. Qué buena. Y ahí empezó la amistad, pues. Entonces, bueno, cuento corto. Ya después nos juntamos, vivimos juntos y me dice que lo acompañe a Londres. Y claro, yo en la Fórmula 1, a mí nunca me gustaron los autos. Pero bueno, ya lo acompañaba y todo. Pero un día, fíjate que yo decía, ¿qué hago yo aquí? Yo planchaba. Yo lavaba. Hacía el aseo. Y más encima lo acompañaba en las carreras. Entonces, yo figuraba con el casco y el agua mineral. Una que fue y el agua que fue. Está ahí como la Shakira. Esto no es para mí. Y me devolví para Chile. Ah, sí fue. Claro. Entonces, después igual seguimos, pero el amor a distancia no resultó. Difícil. Pero, ¿te sentías sola estando con él allá? Igual te sentías. No, bien. Nos acompañábamos. Nos acompañábamos. Pero yo creo que ese clima igual te afectó. No. Lo que pasa es que cuando uno es independiente económicamente y tú trabajas desde chica, la señora D a mí no me calza. No. Terrible. La única experiencia. Yo siempre he sido Raquel Argando, ya nunca he sido Raquel D. Raquel D, claro. No, pues si yo nací con nombre y apellido. Sí, claro. Y cuando le dijiste, me voy a Chile. ¿Cómo reaccionó? No voy a creerlo. Y me vine. Y ahí él, yo después empecé a hacer la quintrala. Está ahí ocupado. Él viajaba. Yo venía, viajaba. Hasta que vi un champú Olapón en Inglaterra. ¡Uy! Y dije yo, qué vulgar, qué flight de la vida. Esto no es mío. No, Olapón. 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 Ah, dije yo. ¿Le dijiste? Sí, aquí dije yo. Aquí alguien debe haber venido. Alguna promotora debe haber andado por ahí. ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo que no? No, no. Ya como que la relación empezaba a andar mal. Hasta que termine. Las distancias son complicadas. La distancia nunca da buenos resultados. Nunca. No. Bueno, vamos a seguir compartiendo experiencias. El mundo de la soltería. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Le gusta o no le gusta? Es la opción hoy día para muchas personas que no quieren casarse, que no quieren traer hijos al mundo. Eso lo vamos a hablar. Ah. Porque dicen que el mundo ya está destruido. La copa no quieren las mascotas. Y prefieren las mascotas. Vamos a la pausa y lo seguimos conversando. ¿Es verdad? Chicos, no saben la recomendación que les tengo. Cuéntame, Raquel, por favor. El Esprit Romeo de Julieta. Te mueres lo rico que es, José. Oye, ¿sabes que se ve exquisito lo estaba mirando? ¿Pero cómo se prepara, Raquel? Mira, eso es lo mejor de todo. Esta versión viene lista para disfrutar. Solo debes agregar hielo, una rodaja de naranja y Romeo de Julieta. Además, tiene distintas variedades, ¿ah? Puedes disfrutar el clásico rosato, Capri o Dibusco. Yo me quedo con el clásico rosato. Oye, es exquisito. Oye, ¿sabes qué? A mí me encantó. Qué rico que hoy día tenga esta copa acá. Le vamos a llevar una a la pancha. A la pancha. Sí, pero este es el mío. Tú tienes el tú. Yo tengo el mío. Sí, pero le vamos a guardar una botellita a la pancha. ¿Quieres uno, Panchita? Bueno, así que ya saben. Acompañen sus tardes con Romeo y Julieta. Listo para el momento perfecto. Salud. Yo me voy a llevar el mío, ¿ah? Te vamos a preparar uno. El viernes pa' un copetito. Lo máximo. Este es el día. ¿Quieres el mío, Pancho? No, es que estoy... Justamente estoy haciéndome una limpieza de... ¿De qué gorda? De hígado. Me salió el hígado como... ¿Graso? No, no graso, pero alterado. ¿En serio? Te juro. Ay, ¿no estás tomando nada? No, estoy editando el trago. Está bien rico. Vamos a usar un detox. Un detox. Estamos haciendo una limpieza. De hecho, hoy día me fui a poner imanes. ¿Se han puesto imanes? Oye, no. ¿Para qué? ¿Para no? No, para todo, para todo. Te saca todo. No, no con Antonio. Tengo una señora seca. Tenía una niña... Sí, pensé que era bodano. Era enfermera de... Imanes a las piedras. Era enfermera y ahora hace muchos años se dice que es muy rico. Me ha hecho muy bien. Aparte que dicen que los imanes como que te regulan todo. Te regulan los hongos, las bacterias, las cuestiones. Todo, 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 todo. Sí, parece que es espectacular. ¿Y por cuánto tiempo vas a limpiar tú? Ay, pero me prohibieron el café, que amo el café en la mañana. Bueno, las pastas y el trago sobre todo para el hígado. ¡Uy, las pastas! Sí, y el azúcar hace súper mal. Y son tan ricas. Bueno, te contaba eso, el desafío que hizo esta niña de comer 30 pastas en el mes. Amiga mía, muy simpática. Muy buena onda. Y después se fue a pesar. Pesábamos, y tú cuando partió el desafío pesabas 60. Pero pastas sin salsa. Todos los días un plato de pasta. Sin dueño pastoral italiano, los ñoquis con la salsa. Con todo, con crema, con todo. Y se fue a pesar 30 días después y pesaba 58. ¡Qué maravilla! Bajó dos kilos. No. Increíble, increíble. Es flaca. ¿Viste? No engorda. Es que no todos los cuerpos son iguales. A mí me hace muy mal la pasta. Muy mal. Mi flama entera. O sea, la guata, la arteria, me doy las manos y me voy al chancho sobre todo. Oye, Pancho, ¿tú también nos trajiste un tema hoy día? ¿Cuál era el tema? Sí, estábamos hablando de hoy en día el body positive. Body positive. Por el fondo, todos los cuerpos positivos. Todas las nuevas generaciones, que me encanta eso, están luchando del fondo que no se hable de los cuerpos. En nuestra generación, chiquilla, todos hablamos del cuerpo. O sea, nosotros no hacíamos bullying. Mis compañeras te decían, a mí me decían pata corta, mal del tordo, las patas cortas y el poto gordo. Me acuerdo bien. Todos éramos muy... Es verdad. El mal del tordo. Siempre, yo desde chica tenía N trauma que mis patas eran cortas, ¿cachai? Son cortas, pero igual uno sabe bien si se siente segura. Al final... Tú te refieres a las piernas, las piernas cortas. Sí. Porque siempre me dijeron mal del tordo, ¿cachai? Las patas cortas y el poto gordo. No sé, y tú de repente le decís... No sé, mi hija la manda que tiene 15. Y digo, no, está guata... Mamá, no hablís del cuerpo de las otras personas, ¿cachai? Ah, muy bien. No hay razón, ¿cachai? Son nuevas culturas como que ahora... ¿Te acordás de una época también se hablaba de los niños down? Yo andaba para arriba y abajo, ahora está prohibido. Yo creo que ahora estamos súper conscientes de no herir al otro porque ya han habido un montón de resultados de niños que le han traumado la vida, ¿cachai? Le han truncado la vida por el bullying que se les hace con el cuerpo. Entonces... Pero este bullying empezaba primero en el colegio. En el colegio. El colegio era terrible. En el colegio y también en la casa. Fíjate que yo que tengo una marca de ropa, mi socia, que sobre todo ella atiende mucho a las clientas, me dice, te morís. Llegan mamás con su hija y le dicen, te desbordas, te desbordas. O sea, digo, ¿cómo una mamá le puede decir eso a su hija, cachai? O sea, no, ese estilo te queda horrible, cámbiatelo. O sea, esto me lo ha comentado un montón de veces mi socia. Entonces... Y mi hija también me para cuando digo, mamá, para, o bien es otra cultura. Y encuentro que uno también como que se ha ido manejando en este tema, mucho mejor de no estarse... También uno criticando, porque cuando uno... Ponte tú, cuando yo le digo a uno, a mi hija, a la chica, le digo, no, no comas pasta en la noche. No, porque el tallarín no es alimento. Estoy lo mismo con dos. Ay, me lo decís porque soy gorda. No, te lo digo por salud. Exacto. Por salud. Al final está comprobado que la comida a lo largo de los años no echa, echa a perder el cuerpo, o sea, la salud, ¿me entiendes? Y ahí hablamos, en la pauta hablábamos con la Yaqui, nuestra Yaqui, que claro, se operó, se hizo un bypass. Y me dijo, no, o sea, ¿por qué hay que adular también la gordura? Porque también uno se tiene que cuidar en lo que come. No para tener un físico esbelto, sino para tener un físico saludable. Yo con mi hijo, con la última, engordé 32 kilos y no me sentía saludable, ¿cachai? O sea, uno te cuesta más moverte. Sí. A ver, a ver. Hay un equilibrio ahí. Panchita, a ver, tú estás hablando que cuando llegan las mamás con las hijas a comprarse un vestido para su graduación y toda la mamá le dice, ay, no, te ves gordita. Yo eso no lo encuentro malo, o sea, a lo mejor con ese diseño se ve un poco rellenita. No, hay que decirlo con amor, pero dicen que no, que las critica como, ay, no, te digo, ¿cachai? No. ¿En serio? Ah, se lo dicen. Ahora, yo, a mí me pasa una cuestión con eso, que yo siento que, perdona que haga esta crítica de nuevo, porque lo vivimos a través de las redes sociales. Yo pienso que somos un país tan chaquetero en ese sentido, porque lo que dice la pancha es muy cierto. De hecho, hace rato, hace un par de años que ya venimos hablando de quiénes somos nosotros, quién soy yo para opinar del cuerpo tuyo, o quién soy yo para opinar de cómo te vistes tú, en fin. Entonces, yo marco mi límite, tú tienes el tuyo, etcétera. Pero de repente uno ve eso, uno lo dice, sin embargo, en las redes sociales la gente lo sigue haciendo. Te lo dicen. Tú ponías una foto tuya en Instagram y vas a decir, oye, estáis gordos. No, te llegó el viejazo, me dice, ay, cagaste, te llegó el viejazo. Te llegó el viejazo. Sí, ¿cachai? Ah, mucha honra, me llegó el viejazo. ¿Y qué querés que haga? ¿Me ponga? O sea, como por un lado estamos diciendo, tenemos que ser una mejor sociedad, no meternos con el cuerpo del otro, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las redes sociales dicen todo lo contrario. Entonces, no entiendo, yo estoy como metido. Digo, bueno, ¿cuál es la sociedad de verdad que estamos viviendo? La que es como para la tele, para la tribuna o en verdad la de las redes sociales. También el medio te hace preocuparte del peso, porque ponte tú, o sea, no podemos ser cínicos. En la televisión, si estás ahí un poquitito gordito o rellenita, el director o los demás te dicen, pucha, preocúpate un poco, puedes bajar mucho el kilito. Porque la televisión engorda cinco kilos. Claro, porque en la televisión nos vemos más gordos de lo que somos. Sí, sí. Engorda cuatro o cinco kilos más. Cinco kilos. Sí, claro. Tienes que estar cinco bajos. Y los que tenemos tendencia a engordar hemos vivido traumados con eso. Claro. Ahora, ponte tú, antes de empezar el programa hoy día en la noche, nos tenían unos sándwiches. Nos tenían unos sándwiches. Unos tapaditos ricos. Pensábamos que nos teníamos hambre. Entonces, yo le digo al José, deja la mitad por lo menos. Claro, si es tapadito, cómete un pan. Ahora nos comimos seis. Así que era como tres ayuja igual. Tres ayuja igual. Porque la Ale dice, oye, les traje unas cositas, unos pancitos como de molde con palta y queso, que es la cosa más rica del mundo. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta. O sea, en esta época, la época de nosotros, cuando éramos chicos, no había McDonald's, no llevais las colaciones, galletas, el nivel de dulces, de galletas, colación en colación, que llevais ahora a lo más. Si erais top, si llevais yogur. Claro. Churras, erais top. Exacto. Porque si no, te llevais con un pan que le abrías con la servilleta con ese olor esqueroso. Ah, ya. Yo llevaba pan con huevo. Y me arrancaban el recreo para que no me bolsearan y miraba para atrás y no había nadie porque nadie me quería bolsear. Ah, y la marraqueta con huevo revuelto. Sí, pero le abrían el primer recreo y estaba frío, 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 frío. Pero, ¿te acordás? Esas eran las colaciones. Exacto. Pero ahora, o sea, llevan galletas, dulces. Uno más uno. Los McDonald's. Es que hay de todo. Es que hay de todo. ¿Cuántos restaurantes hay? O sea, en nuestra época no había ese nivel de comida y de azúcar. No había nada. Entonces, también, más que hablar de, o sea, uno da lo mismo de la forma del cuerpo, sino que el cuerpo tiene que estar saludable, ¿cachai? Y yo ahora, o sea, mira, yo peleé harto con la chica mía, que no, que quiere llevar galletas. Y ella misma se dio cuenta que era la única que llegaba con galletas dulces. Y todos los compañeros llegaban con colaciones saludables, ¿cachai? Y ahí, ya le dio vergüenza, ahora lleva un plátano, mamá, una frutita. Ah, sí, un plátano, el plátano. Sí. Pan con plátano. Ay, qué rico. Con plátano. Ay, pruébalo. Equisito. Muy maravilloso. Eso sí que no lo he probado. Puede ser una buena alternativa. Engorda como loco, pero es más rico. Mamá hacía eso y llegaba en la noche a comer pan con plátano. Exquisito. Pero era, yo me acuerdo que, y en el colegio al final, yo vivía cagado de hambre todo el día. Y uno bolsaba. ¿Cuántos recreos tenías? Dos. Dos recreos. Y la salía a almorzar. Iba ahí a pedir cigarros. Al que ojo. No, no me ha pagado. Y uno comía pura imbécil. Y el chupón de manjar. Esa bolsita. Con la bolsita. Todavía está. La bolsita, ¿acordá? Y el chupón. Todavía existe. Todavía existe. Estos eran puras cosas así. Hoy día ya está todo mucho más sofisticado. Los berlines. Los berlines. Uy, los berlines. Llenos de aceite. Sí. Qué rico. Yo amo el berlín. Lo máximo el berlín. La Raquel de repente nos traba berlines para acá. Sí. Con manjar y mermelada. Manjar y mermelada. Sí, con crema pastelera muy pesado para la mañana. En la noche también. La Raquel se come de la mitad. Deja la tapa. Está lleno de tapa la bandeja. Lleno de tapa. Legal. Gran. Pero es rico. Sí. Es rico. Pero bueno, el tema... ¿Y qué pasa cuando uno con los años no va aceptando su cuerpo? Porque ponte tú ya. Yo cuando tuve guagua, me duchaba, me quería morir. ¿Cómo me quedaba la guata? ¿Cachai? Sí, pero eso en un principio. Ahora igual se me han caído algunas situaciones que no están iguales que antes. Pero eso es normal. Lógico. A todo. No sé. Yo no sé qué voy a hacer. El otro día dijiste, con ropa me veo bien. ¿Cómo es eso? Te veis bien siempre, yo creo. No, me veo bien, pero no me estoy alimentando. Es que mira, yo creo que uno... O sea, yo en mi época que mejor he estado físicamente de cuerpo es porque ando triste, no como bien. Ah, sí. Pero cuando estoy pareja, feliz, como que me gusta la peliculita, comamos algo rico. Sí, obvio. Ah, no sé, vamos a comer, no sé, otra cosa. Sí. Como que nunca he estado placa. O sea, cuando te veamos como óptima en el cuerpo, crees que estás triste. Algo está pasando. ¿Te acuerdas ahí de la pancha en la de Betón? ¿Esa de Betón de qué año fue? Fue después de la Cloe. ¿Saliste con un conchero y todo como las vedettes? No, salí con vikingo, con calzón. Pero estaba ahí marcada. Marcada. Así. Marcada, marcada, marcada. Y después de haber engordado 35 kilos. Estaba muy triste. Estaba muy triste. Estaba triste en esa época. Bueno, es que al final hay... Mira, una cosa es no aceptar el contrato. Pero ahora me mantení. O sea, mira, igual da lo mismo. Pero eres feliz. Eso no más importa. Soy feliz comiendo. Eso no más importa. Soy feliz. Ya, pero tampoco estás... No, tampoco tanto. Porque también, también a mí el glúten me ha causado problemas. Le te digo, me doy la articulación. Entonces... Y también uno no puede caer en ningún vicio. Sí. También la comida es un vicio. Si te caís en el vicio y la comida tarde o temprano te va a traer la cuenta. O el vicio, el copete, el cigarro, todo lo... Todo un vicio. Entonces, cuando me pillo muy así, hago manda. Me gusta hacer manda. La manda te ordena. La manda te ordena. Que empieza los lunes. Que empieza los lunes. Los lunes. Todas las mandas empiezan los lunes. Sí, los lunes. Este lunes ya no como más azúcar. Siempre hago la manda del azúcar. Porque cuesta dejar de comer azúcar. Horrido. O dejar de comerme las uñas. O sea, otra manda que... ¿Qué te comís las uñas? Atroz. Cuando me pongo nerviosa me como las uñas. Ahora no... Qué heavy. ¿Y cómo se trabaja la autoestima corporal, Pancha? Pucha, amándose. Ahí... Mirándose al espejo. Bueno, yo sigo un coach que me encanta que se llama Lain García Calvo, que es un español. Lo amo, lo amo. Aparte de mí no lo amo. Ya. Él habla que en el fondo uno... Las zonas que más quiere, en el fondo ya. Yo ahora, digamos las cosas... Me siento guatona. Como que la guata está ahí... La guata es tu tema. Besándome ahora. El abdomen. El abdomen. Entonces yo me miro y digo, mi guatita linda, preciosa, te agradezco, precioso. Me toco para que mi guatita se vaya marcando, deje de crecer, ¿cachai? Ese cariño en el cuerpo y tratarse bien. Ya, pero así ejercicio, ¿te ayudáis con ejercicio o con puro decir guatita linda? También, amiga, obvio. Porque si es por eso... Claro, uno podría estar todo el tiempo diciendo guatita linda, yo te quiero. Pero soy tan mala para el abdominal. Soy mala para el abdominal. Mala. ¿En serio? Yo también. Y también para las sentadillas me cargan. Yo también. Como que me gusta hacer mucho ejercicio de brazo, ¿cachai? Eso te gusta. Y bueno, troto. Cada día troto menos. Estoy ahí como... Estoy caminando, hablo por teléfono. Este último año han dado mala para el... Me gusta más hacer ponte tu trekking como al aire libre. Cerro. ¿Y con Andrea salen a hacer ejercicio? No, porque Andrea tiene problemas en las rodillas. Y se mantiene súper bien. No hace mucho ejercicio. ¿En serio? A mí me gustó esta cosa de hablarle a tu cuerpo. Sí, hay que hablarle. Bueno, a ti te hablaba, a ti te hablaba. Y sabía que bueno... A mí me decía, lindo mi moñito pollito, Guica. Mira, el amor propio de la mujer... Otra cosa que he aprendido en todo mi curso de crecimiento personal. El amor propio de la mujer es la vagina. Ya. Y el amor propio del hombre es... El pene. El pene. Pero uno, para tener un buen amor propio, tiene que amar su aparato reproductor, ¿cachai? Qué buen tema estáis tocando. De hecho, ¿por qué? Yo hice un curso de los huevos de Jade, que uno se pone huevos, con la Lerrera, mi amiga, que también es de esta tendencia. Y ella nos explicó en este curso que, en el fondo, el hombre siempre se siente como orgulloso de su pene, ¿cachai? Pero hagamos una cosa. Sí, sí, pero espérate, espérate. Danos medio segundo. Usted que está en su casa se siente orgulloso de su pene. Me gustó el tema. Lo vamos a conversar a la vuelta de comercial. ¡Párese, señor! ¡Párese y mírese! Y usted de su vagina. Si por un lado tenemos a la familia Viñuela y por otro tenemos a los Aristía, seguro que se viene algo bueno, porque tu familia más Aristía siempre será la mejor combinación en un asado, un almuerzo o una cena familiar. Todos invitamos a los Aristía porque llevan a nuestra mesa los pollos y pavos más ricos y frescos, directo desde el campo hasta tu casa. Aristía, hecho en casa desde 1894. Qué grande, Aristía. Gracias por estar con nosotros. Sí. Pancha, Raquel. Estábamos conversando, pero no se puede decir. ¿Cómo hago una continuidad a este tema? No. Hay cosas que no se puede decir. Ay, pero Pancha, te estás escotando. Ten cuidado. Y así. Oye, la otra vez vino con un vestido demasiado oscuro. Oye, pero bueno, habíamos dejado... De verdad, a lo mejor... ¿Qué decías tú que uno se siente orgulloso de que yo encuentro que...? ¿Por qué eso? Nos fuimos a comerciales diciendo, señor, ¿usted se siente...? No, porque la Fran decía que seguía este coaching... La Pancha, la Pancha. Perdón, la Pancha, que decía que seguía este español, que decía que... Laín García Calvo. Eso, laín. Sígalo, porque habla de todo. Muy bueno. Que hay que hablarle a tu cuerpo las partes con que tú no te sentás cómoda. Tú de eso ya tenías experiencia. Yo, por ejemplo, yo me comí tutito, 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 porque yo siempre siento tutoncito. Oye, pero si uno manda el cuerpo, gallo. Mira, yo nunca... Ustedes han visto la esposa del príncipe Harry, ¿no? Sí. ¿Han visto el antes y el después de ella? Sí. ¿Cómo era antes? Ah, no. Búsquenlo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué ha cambiado? ¡Otra persona! ¡Ah, está operada! ¡Pero otra persona! ¡Ah, pero así no vale! ¡Pero otra! Uno que es natural... Otro día leí en la presa también que un gallo que había subido mucho, no sé, ciento y tanto, ahora está a fitness. Uno manda el cuerpo. Yo he estado con 30 kilos y después he estado con calúas. Sí, pero ella es otra persona porque se ha operado, ¿no? Porque haya hecho... Bueno, pero mira... Yo no creo operarse, transformarse entera. También su mentalidad, su amor propio... A ver, le vamos a decir a Mauro Carro, nuestro director. Yo creo que la autoestima, su crecimiento personal. Mira. ¡Ah! Ya hay otras fotos peores, ¿eh? Esa foto es bonita porque ya hay otras fotos peores que esa. Oye, ¿qué cambio? Su amor propio, su cre... De partida el amor propio viene por un crecimiento personal. Claro. Que uno trabaja el amor propio, ¿cachai? Oye, pero partamos de la base que era crespa, bueno, eso te podía alisar el pelo. Sí mismo, pero... Pero después además los rasgos le cambiaron. Mira que se convirtió. Los dientes, todo. Los dientes, todo. Los dientes, los rasgos, la cara... Y así mismo, ¿cuántas veces hemos visto minas estupendas que ahora están destruidas? Y decir, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, yo le voy a contar una historia. A ver. Yo conocí a un productor de televisión... Ah, yo pensé que le iba a contar la historia. No, no, eso te la cuento después. A un productor de televisión que pesaba 120 kilos. ¿Qué pasó? No se podía en sí mismo. No. Le cantaba la música, pero cada vez que se subía al escenario era como Elvis en su última época. Con una bufanda se sacaba, transpiraba, transpiraba. Y de repente decide operarse y hoy es nuestro actual jefe, Gonzalo Cordero. ¡Gonzalo! ¡Bien por ese cambio! ¡Bien! Gonzalo, cuánto pesaba. 40 kilos se sacó. No, pesaba como 111. Oye, actual gerente de este canal. Se sacó 40 kilos de encima. No te puedo creer. Canta mejor. Trabajaste todo amor propio, ¿no? O sea, finalmente... Sí, mira. Se siente cómodo con su cuerpo. Claro. Por ejemplo, siempre... Se siente mino ahora. Siempre se quiso poner mini, pero no se atrevía. Ahora anda con mini. ¿Cachai? Es con su cuerpo. Oye, cortamos la otra foto de que hablaba la pancha. A ver. Mira. ¡No! Esa no es Meghan Markle. No, no. Es Meghan Markle. Ella, amigo. Cuando es chica. Sí, cuando es chica. Uy, qué impresionante el cambio. Pues es que... Yo a mí me encanta esto. A mí me da lo mismo que... O sea, lo mismo que se haya operado todo, pero el tema que ahora es alguien mejor, se siente mejor... Va para arriba, va para arriba. ¿Cachai? ¿Qué diríamos si este ejemplo fuera acá en Chile? Ah, mira, la vieja está entera operada. Sí, total tiene plata. Total tiene plata. Así es fácil. Es princesa. Es verdad. ¿Cachai? Todas las luvas que tiene. Se ha operado 114 veces. Sí. Porque yo una vez dije... Oye, yo sigo a la Argandoña. En Instagram. Y de repente tiene una foto en bikini. O sea, en el chajeaño blanco, con bota en el Caribe. Y yo digo... Impactante. Y con sus piernas largas. Yo encuentro que tú eres de las mujeres que eres. No sé qué te hayas hecho. No, me encantan mis piernas. Pero todo te ha acabado bien. No, me he hecho, me he hecho y me voy a seguir haciendo. Y te queda perfecto. Yo no sé quién es el doctor, pero te queda muy... Valdez. ¿Ahí es Valdez? Sí, solo con el Valdez. Oye, te queda la raja. Yo, bueno, yo voy a la clínica de Valdez. Me encanta. ¿Sabes por qué? Yo creo que a mí me gusta cómo opera Valdez porque no... Te dejas tu arruguita, las expresiones. Oye, no parecís que es máscara veneciana. Yo algún día también me gustaría hacerme así. ¿Máscara veneciana? Es que uno no sabe si se está riendo y yo no. ¿Qué te parece? Ah, te estiraría ahí para atrás. Es que como que se me cayó un poco. Ya, pero eso es normal. No, pero estáis bien. Yo tengo esa arruga del cuello. Mira, ahí. Ah, te hacen así esto. Me dan ganas de sacarme este vasofia que tengo aquí. Sí, pues. ¿Bien? Esa papá, pero también es con ejercicio. ¿Pero tú no te he operado de nada? No, soy 100% natural. ¿De verdad? O sea, una vez, ya hablando en serio, me puse una vez un poquito de pelo. Eso duele, ¿o no? Hace 16 años. ¿Y te resultó o no? Me resultó un poquito, pero el pelo, tú cachés que los que somos pelados o familia de pelados, se sigue cayendo el pelo. Y yo después me mantengo, bueno, con lo que todo el mundo sabe. Pero no, no me he hecho nada más. De hecho, me encantaría tener... Me encantaría, si tuve que preguntar ahí, me gustaría operarme lo que se hizo Gonzalo. Me gustaría corchetearme. No. ¿Por qué te gusta comer? ¿Te gusta comer? ¿Cómo? Si no estoy tan gordo. Pero si no soy gordo, pues. Es que mucho con el peso todo el día. Oye, yo sé de un caso que se operó y se le fueron tanto las vitaminas que quedó sin memoria. O sea, te juro. No hay que operarte la guata, estáis locas, no cualquier cosa. Ah, es cosa que tenía que bajar. Yo tengo dos manos que se han operado. ¿Y? ¿Cómo han quedado? Una bajó harto y pucha el otro... Es que ¿sabéis por qué lo quiero hacer? Porque mira, yo paso de la dieta, puedo hacer una dieta bajo 15 kilos. Ya. Listo. De repente me empiezo a embalar de nuevo, subo los 15 kilos. Ah, lógico. Bajo los 15 kilos, subo los 15 kilos. Entonces realmente digo, si me corcheteara, por ejemplo, me tomaría una copa de vino y dicen que no hay más. Con una copa estáis suficiente. Ah, eso es maravilloso. Si yo abro una botella de vino, empiezo una copa, mmm, qué rico, un malbé, qué rico, dos copas de vino, tres. La botella. Y después, oye, si estamos chamigos, abramos otra y no te das ni cuenta, ya vayan dos o tres botellas en tu casa, muy fácil. No, pero amigo, tú estáis rey, o sea, al final... Te he bajado. Te he bajado, sí. Te he bajado, sí. Pero Lucho. Igual, donde Valdés hay una máquina que te la pasan, que también yo me la paso donde quiero adelgazar. Ah, está bueno. De aquí para acá, de aquí para acá. Dame ese dato. No, súper buena. Hay harta tecnología. Bueno, vamos a ir. Pero la comida, los dos. Sí, por el pan y el dulce y el copete. Pero es que, ¿qué hago? Eso es lo primero que hay que dejar. Si ella trae calzones rotos, berlines, así nos tiene. Yo me comprometo, no voy a traer más, porque es que en la noche nos da hambre, po. Pero, ¿por qué no trae, por ejemplo, plátano o fruta o algo así? Manzanita. Es que no como fruta. A veces plátano y manzana guinda. Bueno, yo tengo un consejo para ustedes. Son 15 segundos, por favor, miren. Ya, a ver. Lo que hace brillar a Ferrero Rocher, podría ser la experiencia única de sabor. Pero lo que en realidad hace brillar a Ferrero Rocher, es lo que celebras con él. Ferrero Rocher, momentos que valen oro. Chocolate, yo quiero ser chocolate. Ve lo que le decía Ferrero Rocher, lo que necesitamos en este momento. Son lo más rico que hay en la noche. Lo máximo, lo máximo. No, yo los domingos en mi día comía, como, como. Ah, ¿domingo te salí? Sí, me gusta. ¿Pero te salí o...? No, me salgo. Ya. Es que me gusta ver películas, sobre todo cuando estoy sin los niños. ¿No? Me chanto a ver mis series. Qué rico. ¿No les pasa que de la mano de la serie viene algo rico? Siempre. Sí. Sí, obvio. Sí, obvio. Cachai, como que necesito un chocolatito, algo rico. O me paro, me encantan las pastas. Me paro y me hago una pasta con queso. Y ahí, así, soy capaz de comerme la olla rosa. No, si me comí la olla nomás. Qué buena. Oye, ¿te hay agarrado la cultura italiana, eh? Sí, total. Es que a mí siempre me ha gustado la pasta. Ah, las patas actuales. Los tallarines. Es que me tiene prohibido que le diga tallarín. ¡Pasta! ¿Ah, te dice? Sí. Pasta. Pájera. ¿Sabes lo que pasa? Yo en la noche, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me como un chocolate en la noche y lo asimilo mucho más que comérselo a las 10 de la mañana. Sí. Entonces, lo que hago a veces, digo, ya, ¿cómo lo hago para evitar esta tentación? ¿Y? Llego a mi pieza y paso al baño al tiro y me lavo los dientes. Porque si me lavo los dientes no voy a comer más. Ah, ya. Hay que hacer esa técnica. Porque tienen el chocolate en el velador. Claro. Entonces, digo, si me lavo los dientes ya me lavé los 10 y me pongo el plano relajación. Y con eso ya no... ¿Tú no fumáis? No, no fumáis. Ah, ¿tú duermes con la placa de relajación? Sí, yo bruceo mal. Bueno, todos los que trabajamos en este mes... Todo el mundo está bruciando. ¿Has cachado eso, no? Yo, plano relajación. Y que a cierto tiempo tenís que regularlo porque le pego una mordida... O sea, ¿tu duermes con la máquina para no roncar con la placa de relajación? No, máquina todavía no, no, máquina todavía no. Pero plano relajación, sí. Pero eso sí que es monillesto, ¿eh? Por ejemplo, yo digo, voy a regalonear y digo, me tengo que ir a sacar el plano relajación, me tengo que duchar, me tengo que... ¿Cuánto te demoras tú antes de... De entrar en esos momentos? De estimar. No, yo digo, dame 10 minutos. No, no, no. Vamos a salvar a nuestro episodio y volvemos con la respuesta tuya. Este es el último. Reduce peso con Dieplus. Es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas. Todos esos gustitos difíciles de resistir. Asados, chocolates, helados, pasteles. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y bajas de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOV y en farmacias del Dr. Sini. ¿Quieres un Dieplus? Sí, feliz. Ya, por favor. Les voy a dar uno y uno. No se acostumbren. No, muchas gracias. Toma la panchita. ¿Sabes lo que estaba pensando? Ah, ¿cuánto te demoras tú antes de intentar? No, a propósito, cuando uno va a tener como el momento íntimo. ¿La primera vez o...? La primera vez. Uy, es terrible. La primera vez. Te juro que realmente uno dice, chuta, no me voy a pasear en pelotillegüe, porque igual me va a vergüenza. Sí, pues sí. Todos les da vergüenza. Todos tenemos algo que nos da vergüenza el cuerpo. Entonces, acostaditos en la cama que no te veas. No. O de repente dame 10 minutos para ir al baño, porque a mí me gusta escucharme. Sí. Que tengáis rico olor, por último. Sí, pero ¿sabís qué? Cuando... Bueno, el olor es importante, pero cuando alguien te quiere de verdad no se fija en nada. Sí, es verdad. Ay, no, pero la primera vez es una complicación. No, las primeras veces son... Ah, bueno, si hacía así y la cuestionación... No. No. ¿Qué es eso? ¿Cómo haces? ¿Cómo? ¿A quién? No, no. A ti no, no. Como no te puede haber pasado esa situación. No, no, a mí no. A mí no. Gracias a Dios. Yo soy como un Boy Scout. ¡Ay! Siempre la... Y siempre listo. Siempre listo. Ah, sí. Un cortapalo, un cortapalo. Oye, sí. No, pero es verdad. La química es fundamental. Fundamental. Ya, y tú la primera vez aquí... No te quiero... No me conté en detalle, pero fue complicada. ¿La primera vez? ¿La primera vez? ¿O la primera vez? Ah, la primera... No. ¿O las primeras veces? No, yo me demoré como dos meses y medio antes de intimar con Félix. ¿En serio? Sí, pues sí. Sí, pues sí, una down. Y te da, no sé qué. Esta cosa de que... Ya, ponte tú, pasamos la noche juntos. ¿Me duermo o no me duermo? Si me duermo... Si me duermo, me relajo. No, la primera noche no dormí nada, po. ¿No dormiste nada? Nada, nada. Porque uno se hace la bundara con todo el natural. Nada, lo mismo. Esto para mí es nada. Sí, pues. No, pues te cuestionas ahí todo, po. Es que irá a roncar, no irá a roncar. No, la luz, con lo apagá, con lo prendía, una música. Sí, po. A mí me carga, por ejemplo, a mí me carga despertar con copas en los veladores. Es una cosa que yo no soporto. No soporto, no soporto, no soporto. Es como un motel flight. Sí, como carreteado, como el ambiente carreteado. No, como motel flight, a parecer con las copas en el velador. Lo único que faltaría el pollito nomás. No, no, me carga. Como unas papas fritas así. No, yo tengo muchos toques. No. No, ponte tú. Y cigarro menos, ponte tú. Yo me tengo que duchar, me he hecho crema, me he hecho perfume. Sí. Veo que todo esté ordenado, la luz, dimer, todo el cuento. Dimer. Dimer, ese es el detalle. Sí, dimer. No, tampoco así que parezca ser de televisión. No, claro, pero bajar un poquitito la luz. Sí, po. Espejos. Igual, no. Espejos en la pieza no hay que tener. No, espejos no. ¿Y en el techo, o sea, usted o no? No, a mí no me gusta. Me gusta las sábanas blancas, ponte tú. Sí, sí. Todo blanco en mi casa. Sí, sí. Todo blanco. ¿Quién me decía que había unas sábanas negras? Ay, a los hombres les gustan las sábanas negras. Sí, a mí no me gusta. No, yo no tengo sábanas. Pero sábanas negras, uno dice como... Las sábanas de sea... Sea negra. No, pero es un cacho porque te refaláis. Te refaláis, po. Sí. Porque si querías, por ejemplo, vais corriendo. Eso decía la pati. Que pasáis rajada de largo por la cama. Te refaláis, sí. Te refaláis. Sí. A mí me gusta la sábana blanca, blanca. Pero nosotros, porque hoy día en la noche yo llego, me saco el maquillaje todas las noches. Hay niñas de televisión que nosotros conocemos que no se sacan el maquillaje en una semana. ¿Qué? Sí, señor. Porque las parejas... Yo lo primero que hago, a mí me gusta que me vean sin maquillaje. No. Al tiro, al otro día. Al tiro. Sí, porque si te gustan así, que uno no anda así todo el día. Sí, pues no. ¿Pinta como puerta mexicana? No. A mí me gusta... No, pues señora. No, pues a mí me gusta... ¡Claro, Inés! Pero si es verdad. Es verdad. Claro, está bien, directo. Al tiro, que te vean saliendo de la ducha, que sigan con una batita y que te vean al tiro. Así que, si no le gusta, que se solucionen al tiro y se vayan. No, perfecto. Pero es verdad. ¿Y qué te dijo Félix al otro día? No, si a él le gusta... No... ¿Qué le gusta? A él le gusta que esté sin pintura el fin de semana. Bacán. Sí. Bueno, entonces quiere decir que un hombre que le gusta la mujer simple, sencilla. Sí. No, sí. Me encanta eso. Yo soy de mucho perfume, entonces a mí me encanta el olor a... El olor a perfume. A mí me encanta. ¿Tú te preparáis pancha también o no? Eh... Sí, obvio. ¿Te preparáis? Siempre. Siempre. O sea, si... Si nunca una mujer se deja de estar ojo, ni al hombre tampoco. Si va a pasar algo, me ducho. Siempre me ducho. Obvio. Y después se ducha a él y a veces me quedo a dormir. Exacto. No, no. Es que es verdad. ¿Te ha pasado? Es que es verdad. Por lo que no has estado contado. Hay uno muy rico que venden en Estados Unidos que yo siempre compro cuando voy para allá o lo encargo. Me encanta. Ya. No rico. ¿Cachai? Porque sentir rico olores. Mezquísimo. Oye, en la Pumanque yo sigo... Vamos. Date el dato de la Pumanque. La gente. Yo soy psicóloga de la Pumanque. Debe vivir en la Pumanque. A mí me encanta. Yo voy todos los días a la Pumanque. Voy todos los días a la Pumanque. Ah, ¿y venden aceite? Oye, hay unos aceites impresionantes. Con olores. Me podéis dar el dato. Oh, rico, rico, rico. ¿Y cómo? Porque... Ya, espérate. Te echa el aceite. Y no te mancha la sábana. Perfecto. Eso es muy bueno. ¿Y te echa el aceite natural? Sí, sí. Directo al... Te huele la piel. En todas las fresas. En todas las fresas. En todas las fresas. Qué bueno. Sí, y te ayuda para todo. Es que igual uno es un poco machista también. Porque uno dice ya, las mujeres, qué rico y todo. Pero también, ¿qué esperan ustedes del hombre? También. Porque nosotros somos bien dejaditos. A mí me encanta que me hagan masaje con aceite. ¿En serio? Sí, porque te relaja. Qué rico eso. Sí. Sí. Y que me baile también me gusta que me baile. Ah, ¿te gusta que te baile? Me gusta que me baile. ¿Y qué canción en general? No, no importa. Me gusta que me baile de repente. ¿Algo así como romántico o más movida? No, que romántico. Estáis locos, más romántico. Un baile sensual. No, no. Pero es que… Usted, ¿tú ha ido a Las Vegas? Sí, estaba en Las Vegas. ¿Tú ha ido a Chip and Days? Sí. Los mejores hombres del mundo. Sí. Ah, ya. Porque imagínate, tú estás en la cama. No, porque después Félix se enoja que yo ando hablando estas cosas. No, no. Pero imagínate, tú estás en la cama y de repente el gallo empieza… ¿Por qué siempre tiene que ser en el dormitorio? ¡Muchachita, muchachita! ¡La peleta! ¡Ponete al pelo! No, pues tiene que ser algo sensual. No, sí, obvio. Claro. Obvio. No, no, no. No, no, no. El horario me lo impiden. Y a mí me gusta con la luz apagar. Ay, no me gusta que me miren. ¿No te gusta que te miren? Pero ya cuando tenís toda la confianza del mundo… ¿En serio? ¡Marca! ¿Pero qué? Si estás estupenda. Pero me gusta con la luz apagar. ¡Pacha! 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 Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Oye, necesito diez minutos. Me voy a ir a cremar. Me voy a ir a cremar. Me voy a ir a cremar. No, no, no. Oye. Ya, pero… No, pero sí. Pero me gusta con la luz, anda como… Apaga. Apaga. Muy fome. Y espérate, ¿y a Andrea le gusta la luz prendida? O sea… Porque uno aprieta el switch y el otro apaga. Yo veo que ustedes lo hacen solo en la noche, ¿ah? ¿Nosotros? Sí, yo veo. No, a mí yo soy de… No, como dice la luz… Igual nosotros tenemos súper buena química. Sí, eso es muy importante la química. Oye, eso es fundamental. Es fundamental en una pareja. Sí, a mí… Por eso yo el otro día decía que atroz es estar con un viejo con plata… No, que no tenéis ni una… Y despertáis y estáis con el monstruo al lado… ¡Nada te llena! ¡Nada te llena! Yo prefiero comer un sándwich en la vereda, pero ver una cosa agradable… ¿Cómo? Sí, pues… Oye, la química es heavy porque… Súper. Eh, eh… De repente uno la tiene con alguien… Y ojo, que hay gente… Hay matrimonios que no la tienen… No la tienen. Y de repente ahí viene la cosa cuando alguien la tiene con uno… Sí, pues… ¿Cachai? No, y me encantan las manos grandes… Mis manos son chiquititas. Sí, pues… Y… Y la mano… Ay, bueno, que son mentiras… ¡No! Como que te da la mano… O binario… O binario… O binario… Estás eligiendo lo mismo… Estás pensando como alguien que te toma la mano… Ah, que te conozco… Como una sensación… Ah, pero soy yo nomás… Y tú no te reís… Es una sensación de protección… Claro… Ah… Ya… Claro, porque de repente vaya a un gallo que tenga un guante de béisbol… No puede ir… No… De mano… No… Ya… Pero… ¿Y los pies? ¿Has visto cosas más feas que las…? Perdón… Los pies… Los pies son horribles… Encontráis feo… Yo cuando voy a la playa… No puedo escucharlo… Cuando era chico estaba en la playa… Y enterraba las patas… Porque cuando estaba conversando con una chiquilla… No me gustaba que me miraran los pies… Siempre he tenido un trauma con los pies… Los pies… No, los pies no lo encuentro feo… Yo ni me fijo… Los hombres tienen lindos pies… Los hombres por lo general tienen más lindos pies que las mujeres… ¿Encontráis? Porque no usan tacos… Ah… Claro… Obvio… Vaya… Vaya… Y… Y… Lo quiero aquí… Como dice la Mati… Ay… ¿Cómo se te ocurre? Pero tiene que salir de él… ¿Cómo lo voy a mandar a ducharse? Y si no… Ah… Y si llega al gimnasio y te dice… Mi amor… No… No… Ya… Ya… Bueno… Es que de repente… A algunos les baja la locura… No… No, no, no… No importa mi amor… Así nomás… Tenemos que saludar a nuestros auspiciadores… Qué manera de tener auspiciadores… Otro más… Ay… Nos encanta que confían en nosotros… Nos está yendo el resto… Nos saludamos y volvemos a tal cual… Oye José… Se ha hecho larga la semana… Se ha hecho larga, sí… Pero ¿sabes qué Raquel? No es necesario esperar el fin de semana para disfrutar y darse un minuto… Porque eso lo puedes hacer en cualquier momento… Con la exquisita y gran variedad de productos Minuto Verde… Así es José… Es que son espectaculares… Porque son muy fáciles de preparar… Y en un ratito ya están listos… Son 100% naturales… Y sin aditivos… Y sin preservantes… Qué mejor… Prueba tú también todos sus productos… Ahora con una nueva imagen… Haz una pausa rica y saludable… Con Minuto Verde… Espectacular… Un aplauso… Un aplauso… Muy rico… Ya aquí… ¿Sabes lo que pasa? Me estaba acordando en comerciales… Una vez que yo era chico… Ya… Y cuando era chico mi mamá… Ya… Éramos cuatro… Entonces salía… Y llegaba… Oye te compré unos calzoncillos… Y siempre nos compraba los mismos calzoncillos… A todos… La más barato… Jenny Morelli… Eran unos clásicos… Y los ocupábamos hasta que ya… Hasta que se vencían… Transparente… Hasta que ya el elástico se vencían… La tela de cebolla… Y después cuando uno se pone a morir… Empieza a crecer… Yo siempre quedé con ese trauma… De que igual uno en ese momento… Te ponís marquero… Te ponís marquero… Sí… ¿Cómo son los tuyos? A mí me gustan… Yo me compro los calzoncillos en una marca… Ah ya sé… En diésel… En diésel me los compro… Y me gustan los colores fuertes… Ah… Claro… Verde, fosforescente… A mí me encantan los hombres… Bien bronceados… Y con un boxer negro… Me encanta… Ah… Te gustan los boxer negros… Sí… Y en tu caso… Me gustan los boxer… No esas cuestiones largas… Y antiguas… No… No antiguas… No… No me gusta el chico chico… Ah… No… No… Nunca me ha tocado… Gracias a Dios… No… No… Y tampoco me ha tocado esas cosas… Hacer así… Y salir corriendo… Eso le pasó a una amiga mía… A ver… ¿Qué le pasó a tu amiga? No… No… Fíjate que llegué un momento así… Y el compadre se baja los pantalones… No… No… Pero es que ahí… Ahí uno… Primero tienes que tantear antes… No… Pero veí un calzoncillo… Sí… Tienes que reconocer terreno antes… Pero… Pero… ¿Cómo tanteé el terreno? ¿Cómo vais a llegar… Justo en el momento… Sin… Sin haber… O sea… A ver… Un poco… La mercadería… La mercadería… Oye… Y la ropa interior… Audí José… ¿Qué te gusta? ¿Colales o el calzón entero? Sabes que yo encuentro mucho más sensual y atractivo… La pantaleta… El encaje… Te gusta la pantaleta… Me encanta la pantaleta… La encuentro muy bonita… Porque yo… Antes uno siempre… Cuando era más cabro chico… Más hot… Como uno quería el hilo dental… Una vez le traje una polola… De Victoria's Secret… Un hilo dental… Le quedó… Obviamente no me sabía ni la talla… Nada… Le quedó chico… Le quedó chico… No… Se lo puso… Y desapareció el tiro… Así que nunca más… Pues se lo puso una vez… Fue muy incómodo… A mí en la tele me obligaron a ponerme hilo dental… Porque yo odiaba los calzones con hilo dental… Ya… O sea… Me gustaba como calzón… Cachai… Porque me incomodaba lo otro… ¿Y cuándo te obligaron? ¿Qué te obligó? No… No… Porque se veía ahí en la ropa… Se veían los vestidos… Ah… Me decía el Dr. Pancho… Esos calzones… Por favor… Y también… Andrea… Por qué no decirlo… También me obligó… Me dijo que no le gustaban los calzones… Grandes… Me gustan más… Como medio transparente… Pero con… Más rebajadito atrás… Rebajadito… Pero no… Tan hilo… ¿Cachai? ¿Cómo tan hilo? O pantaleta… Como pantaleta de encaje… Ah, no tan hilo… Sí, bonito eso… Uno se preocupa tanto en la ropa interior… Cuando va a estar con el hombre… No le dura ni… Ni cinco minutos… Bueno, sí… El gasto que uno hace… Es verdad… Y harto… Qué caros son los buenos… Sí… Pero tú te preocupas de eso… Yo me preocupo… Harto… A Félix le carga… Bueno… Nosotros que trabajamos en televisión… Y nos cambiamos mucho ropa… Nos ponemos el color nude… Nude… Pero lo encuentro horrible el color nude… Pero para nosotros es práctico… El nude es como beige… Claro… El color carne… Claro… Es fome… Para el diario… Sí… Para el diario… Cuando no… Claro… Pero a Félix no le gusta… No, porque… Claro… Si tú andas con una… Una ropa clara… Te tienes que poner un color nude… Porque el blanco… De repente… El blanco se transparenta… Entonces el color nude no… Sí… Entonces claro… Eso lo entendemos las mujeres… Sí, es verdad… Pero además… Pero le gusta mucho el negro… Y los conjuntos… Yo tengo muy linda ropa interior… Pero que hasta hay tanta plata… Y no te dura una puesta… Pues choro… Es verdad… Si es verdad… ¿Y qué te puede matar las pasiones… En ese sentido del hombre… Por ejemplo… De la ropa interior del hombre… ¿Hay algo que te mata…? No… Malos olores… Yo no soporto el olor a pie… El olor a axila… El olor a pelo… El olor a pelo… Me puedo morir… Alitosis… Alitosis… Atroz… Atroz… No me digáis que en el mundo actoral… Atroz… Yo por eso… Yo no podría andar con un viejo… Yo me muero con la litosis… Me mato… No… Yo no podría andar con un viejo… Me muero con una litosis… Ya… Pero espérate… Pero… Hay actores que de repente… No… No… Nunca me toco… No… Yo te digo una cosa… Yo fuera actor… Y me toca hacer una escena… De besos… No quiero pelear… Yo me lavo los dientes… Yo en la quintrala… Perdóname… Me tocaban de repente actores… No… Comían cebolla con tomate… Y entaban con el olor de la cebolla… En la boca… Le dije al director… A Vicente Sabatini… Que era mi director… Le dije… Un momentito… Si uno se preocupa… Tú te vas a lavar los dientes… Una pastillita de menta… Por el beso… Exacto… Pero ojo que la litosis… No te la puedes sacar… Con una lavadita de dientes… Tomacal… Claro… Pero eso ya es cuando tení… Literalmente una lagosta en la guata… Que… Que espantoso… Hay gente que… Oh… Yo tenía un profesor en la universidad… Que era terrible… Me decía Viñola venga para acá… Oh… Le decía le voy a… Ah que atro… No entregaba las notas de las pruebas… Entonces llegaba… Y me decía venga para acá… Le voy a mostrar su prueba… Bueno usted… Y yo me paraba como en el escritorio así… Que terrible esa… De lado… Y el gallista… Hablaba… Pero hablaba ahí… Y venía como el… Ah que atro… Oh que je… Yo me tenía que alejar… Era terrible… Tú que… A ver… Tú debes haber tenido una experiencia… Tú debes haber tenido más de una experiencia… Sí… De haber estado con una niña… Y le hayas sentido un olor desagradable… Aquí le decía anda a ducharte… No me decís que nunca en la vida… Mira… En la intimidad… Intimidad… Gracias a Dios… No me ha pasado… Pero… Pero… Un amigo te contó… No… Es un olor como a… Sopopiwe… Como Sopopiwe… Claro… Como a… Sí… A rodillas… A todo… Ya… ¿Y cuál es el olor a rodillas? ¿La rodilla tiene olor? Ahí te lo están diciendo… Ahí te lo están diciendo… Ahí te lo están diciendo… Ay… Qué pavo… Sí… No… Es que… Pero hay gente que… Yo no sé si… Es como a Vienesa Cocía… ¡Ah! Pero Raquel… Perdón… Perdón… Los niños siempre comen tallerines con Vienesa Cocía… Echar vir… A cocer una… Vienes y te va a salir un olor… Que diosísima… Es verdad… Pero qué terrible… Lo peor es que la población… Que cuando éramos chicos… Que la abrí… Y así… Pero cómo… Yo digo… ¿Eso será el PH o…? No sé… Que se tienen que bañar… Cochina… Que no se bañan… Y a cuestión… Pasan la ropa… Pasan todo… O la… O la mujer que tiene olor a axila… Igual que los hombres… Qué atroz… Oye la otra vez… Ya… Pero no terminaste de contar… No, no… ¿De cuál? Cuando invitaron a dos personas… Y tenía olor a qué… ¿La saludaba? No, sí… Saludaba… Y era olor a cuerpo… ¿Y era estupenda ella? Estupenda… Nunca jamás la había… Voy a revelar una cosa así… Pero estupenda… Pero desconocía… Sí… Con un olor a cuerpo… Super heavy… Y era muy linda… Sí… Y te prometo… Que puedes ser la mujer más espectacular del mundo… O el hombre también… Acá no hay… Pero por qué… No era amigo de ella… ¿Por qué no te había dado charla? Porque no era amigo… Yo creo que esa niña… Esa niña ya… Más de alguien le haber dicho… Y ella ya no hizo caso… Pero eso lo que pasa es que nadie… Nadie se atreve a decirle algo así a alguien… ¿Por qué no? Yo le diría… ¿Sabes que está ayudando? Sí, amiga… ¿Has mandado charla? No, jamás… ¿No? No… Yo soy muy fregada para eso… Mira… Yo… La fin de semana que me fui a Mendoza… Venía en el vuelo… ¿Y? Perfecto… Nos subimos con mi señora… Nos sentamos… Y de repente… Un olor aquí… Viene una pareja de franceses… Oh… Con mochila… El olor a la aspiración… Ella… Ella… Preciosa… Muy buena facha… Los dos… Se sientan… Y te prometo… El olor… Que te prometo que el olor… Era olor… Como tú decías… Olor a la… Olor a la… Concentrado… Me empecé a poner mal genio… Ahí ya tienen… Es que ya tienen la ropa pasada… Pero salía para atrás… ¿Cachai? Entonces… Todo el vuelo… Que a Mendoza menos mal es media hora… Pero lo sentí como si fuera un año… Va a ser así… Un perfume algo… Una toallita húmeda… Y me puse… Me era un gana levantar… Y cuando te levantás y sacás la maleta de arriba… ¡Peor! ¡Peor! Porque tenías la maleta del mismo lugar que nosotros… ¡Ay! ¡Qué atroz! Se te impregna en la ropa ese olor… Te prometo que me era un gana decirles… Por favor… Pero como no se duchan… ¿Cómo no se duchan? Agua… Un poco… Un jabón… Cualquier cosa… Te juro que me embarró el viaje… Bueno… Vamos a ir a aprovechar a duchar… Sí… Vamos a ir a duchar… Vamos a ir a ti… Vamos a saludar a nuestros pisadores… Y volvemos… Volvemos enseguida… Yo me voy a duchar… Vamos a duchar… Tal cual… Es presentado por… Te damos más… Para que compartas más… Dieplus… Potente bloqueador de grasa… Que ayuda a reducir peso… Tu familia… Más aristía… La mejor combinación… Romeo y Julieta… Listo para el momento perfecto… Estuvo rica la ducha, ¿no? Sí… Rica… Oye… Nunca nos habíamos duchado juntos… Los tres juntos… Bueno… Y hay un baño… En fin… Nuevos planes más… Más gigas… Más unidos… Más red… 5G… Oferta lanzamiento… Porta planes adicionales… Por 2.990 pesos cada uno… Por 6 meses… Con los mismos beneficios… Del plan original… Para que todos disfruten… De la misma forma… Elige… Y pórtate… WOM… Nadie te da más… Que WOM… Que está con nosotros… Acá… En tal cual… Espectacular… Bien… Oye… Todos los días con ofertas nuevas… Yo creo que si tú quieres a la persona… Tú deberías decirle… Vaya a ducharse… Mi amor… O sea… O vaya al doctor… Debe tener algo… Que le hace mal… En la alimentación… Alguna cuestión… Es difícil eso… Hay que comer menos al niño… No sé… No… Pero igual… Yo creo que si te toca una pareja así… Es que nunca va a ser pareja… Alguien que no… No… O sea… Nunca te va a gustar una persona así… Yo creo que a ti tampoco… Jamás… Jamás… Porque eso te puede matar las pasiones… Pero hay hombres que… Hay hombres y hay mujeres que eso no les importa… ¿En serio? Sí… Yo creo… No… O sea… Yo nunca me voy a descuidar en ese tipo de plano… Lo mismo que en la depilación… Nunca me descuidaría con una pareja… Aunque lleve años… Sí… Ese es otro tema… ¿Qué? Para hablarlo en otro programa… ¿Qué? ¿La depilación? La depilación… Sí… Ha cambiado todo… Las modas han cambiado… Sí… ¿Por qué te reís? ¿Qué te pasó? No… ¿Por qué? Ese es un tema… Un tema peludo de conversar… ¿Cachai? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Menos mal no está Jordi acá… Tú te depilabas con cera… En un principio los hombres se depilaban con cera… No… ¿Con cera? No… Yo amo el láser… San láser… Antes del láser se depilaban con cera… No… Pero ahora apareció una crema que tú te la echás ahí… Ah… Después con una paleta te hacías… Pero te salen más pelos… Te salen cañones… Te clavan… No… Yo me sacaba de repente algunos… Como cuatro pelos que tengo en la espalda… Me los sacaba… Yo no soporto los hombres… Que le salen los pelos aquí por la oreja… Eso claro… Eso ya es… O los pelos en la nariz… No… O las cejas que se les enrolle un pelo… Hay que tener una buena máquina… Asquerosa… Fíjate… Asquerosa… Señor… Si no está mirando… Parece inmediatamente al baño… Y fíjese… Si tiene pelo aquí… En la nariz… O en la ceja… Pídale la pinza a la señora… Y sáqueselo… No… No… La ceja hay que cortársela… Sí… Bueno… Una buena máquina de afeitar… Y que quede exclusivamente para eso… No como la de Jordi… Que la ocupa para todo… Jordi la ocupa para todo… Para todo… Para todo… Es impresionante… Pero no… A mi eso es… O es vital… Si… Si yo veo a un amigo… Que se le están asomando unos pelos en la nariz… Y digo… Gordo… ¿Sabes qué? Anda a comprarte la maquinita… Y sácate los pelos que se te asoman en la nariz… O de la oreja… Yo lo digo… ¿Tú lo decís? Sí… Si amigo… Ahora si enemigo… Regio… Me da lo mismo… No… Pero bueno… Lo que contaba la pancha… La Pamela Díaz le pasaba lo mismo… Te acordé que decía que tenía… ¿Qué tenía qué? Le decían Mario Bros… ¿Por qué? A la Pamela Díaz le ha contado que le decían Mario Bros… ¿Por qué? Porque cuando era chica tenía bigote… Ah ya… Y que sufrió con eso… Hasta que cachó que el bigote se podía depilar… No… No, no tenía bigote… ¿Por qué no tiene bigote? Pero cuando era chica… ¿Cachai? Que esa es la época más… Yo también con bigote… Hasta ahora… Menos mal… Mira… El láser no saca bien los bigotes… El láser saca ciertos pelos súper bien para siempre… Otros… Otros pelos no se van así para toda la vida… No… O cuando estáis en la playa… Porque tú… Yo no sé… Están tomando sol… Y de repente se le aparecen los bigotes… No… Esa… Ese punto… Ya no existe… Sí o no… Pero es que eso es verdad… Sí o no… Ya salen ahí unos… Unos payados… Pero si eso ya nadie… Ni una mujer tiene… Oye… Pero eso pasaba… Sí… ¿Cómo que pasaba? Pasa todavía… En estos tiempos… La ochentera… Por la ochentera… Señora… 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 Recuerde bien… Que no se le vaya… Una payada… Otro… Chau… 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 Chau…